¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a un capítulo más de qué sucede realmente por las pantallas de My World! Son las 7 con 7 minutos, partimos un poquito atrasados, pero ya estamos aquí conectados con todos ustedes. Gracias a toda la gente que se está conectando a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a todas las personas también que se estuvieron conectando durante la semana a toda nuestra programación. Ayer tuvimos un estreno de VHS, un programa completamente de terror. Y hoy día no quisimos quedar menos, no quisimos quedar menos porque vamos a ir por ahí con la temática. Quiero presentar con un fuerte aplauso, por supuesto, a la gente que compone este panel junto conmigo. A mi lado izquierdo tengo a Franco Cosio. Aplausos por favor. Ábrale el micrófono. Ábrale el micrófono a todos nomás. ¡Me están censurando! ¡Ah! No, hola, ¿cómo está mi gente? Acá un nuevo viernes, se viene un nuevo capítulo. Estamos muy felices aquí con la Chin. Eso, Chin, ¿cómo estáis? Muy bien, ya más relajada. Estamos aquí a darlo todos, gente. Eso. Oye, pero antes, miren, por favor, miren esta preciosura, maquillaje, pelo, pestañas. ¡Ay! ¡Me encantó! Es viernes, gente. Es viernes. Antes teníamos los viernes hot, pero eso va a ser temas para otro día. A mi lado derecho tengo a dos personajes también. Fuerte aplauso para Chipi y a la chica Dani. ¡Hola, ¿cómo están? Aquí estábamos de nuevo en otro capítulo, de verdad, estamos muy emocionados. Ya esperaba toda la semana para volver a verlos a ustedes, a ustedes, a conversar con ustedes, de verdad. Emociona mucho estar aquí. Es que nos vemos muy poquita en la semana, entonces... Esperamos el viernes para esto. Creo que tienes que correrse un poquito más para acá. ¡Ah, Dios! Más para acá. Más para acá. Ahí sí. ¡Limpo! Chicas, ¿te pido un favor? ¿Me puedes bajar un poquito a mí? Creo que me quedó muy fuerte. Mi retorno. Estábamos esperando viernes, gente. Un poquito más, dale nomás. Bájale nomás. Ahí sí. Sí, me los tenía muy fuertes. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que estaba conectada con nosotros. Estamos haciendo este programa. Este es nuestro segundo capítulo. Esteban, ¿nos puede pinchar aquí? ¿A todos? ¿O por último? Gracias. Ahí sí. Como les estaba diciendo, estamos completamente en vivo y en directo hoy día en nuestro segundo capítulo. Quiero comenzar el programa primero preguntándole, chicos, cómo estuvo su semana. ¿Qué han hecho esta semana después del primer capítulo? Chica Dani, ¿quieres hablar? ¿Comenzar tú? No. ¡Ah, de cachay! ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué hiciste? Mi semana estuvo bien, todo bien. ¿Qué hice la semana, chiquillos? ¿Me ayudan? ¡Ah, de cachay! ¿Qué no hiciste mejor? Pregúntate. No, estuve una semana súper relajada, hice muchas cosas como de unos proyectos que se vienen, así que todo bien relajado. Y hoy día, ¿puedo contarle? Sí, ¿puedo? Bueno, hoy día me enteré que mañana soy vocal de mesa. ¡Me estáis me llamando! Sí, güey, el chiquillo me llamó y me dijo, oye, ve si te tocó vocal de mesa. Y yo dije, no, no creo la verdad, pero voy a ver en qué mesa me toca, porque no había visto en toda la semana, ¿pues? Y, güey, tate, sí, vocal de mesa. Y yo, me estáis weando, me decimos, son dos días enteros. De ocho a seis. Oye, perdón, pero ¿viste cuánta plata vaya a ganar por eso? Sesenta lucas. No. Sesenta lucas son... Son como tres UTM, creo que por día. No. Son como ciento cincuenta lucas que te debes sacar, más o menos. No, a mí me salía que son veintiocho lucas por día. Atado. Por día. Y la multa que te dan son de dos a ocho UTM, si tú faltas a vocal de mesa. Eso sí lo sabía, pero según yo eran como ciento cincuenta, más o menos. No. O sea, lo que yo leí, no. ¿Puedo reemplazar? Ah. Ya. Voy por esa platita. Bueno, desde ya quiero comentar a la gente de que tenemos habilitado el Twitter con el hashtag, ¿qué sucede realmente? Para toda la gente que quiera comentar con nosotros, que quiera compartir qué está haciendo hasta ahora de la tarde. Están tomando once, están haciendo una previa. Hoy día es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Sí, exacto. Chibi, ¿cómo estuvo tu semana? Estuvo muy tranquila mi semana, la verdad, Pancho. No hice nada, mucho que hablar, porque estuvo tranquilita. ¿Tranquilita? Yo estaba en un bajón con la Dan igual. ¿Ya? Y ahí salió todos los días con tu señora. Ah. Atado. Te tienen pero cortito. Estoy enamorado, Chibi. Todos los días. Sí, estoy enamorado. Full. Full, full. Creo que nunca me había enamorado tanto, hermano. ¿En serio? Sí, te lo juro. Mira tú, mira tú. El efecto del chubo en México. Bacán, 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 bacán. Oye, ¿entonces estuvo tranquila tu semana? Perfecto. Por acá. Ochin. Yo, ¿qué hice? Después del viernes nos fuimos el sábado al concierto del Forest, del Rey del Mambo. Nos fuimos a vacilar todos. Todos, todos, todos estábamos ahí. Así vi. Y nos quedamos, después nos fuimos a la disco. Eso. Yo dije, yo voy hasta las 12. ¡Ey, ya! ¡Qué reo! Primero dijiste que voy hasta las 12. Hasta las 12. Después las 2. Y después, pucha, vamos a la after. ¡Ey, ya! No te canto. Y después el domingo tenía una capacitación. ¿Ya? De videografía. Así que... ¡Ah, sí, caché! Era temprano. Era temprano. Sí. Pero tú tenías la capacitación. Tú ibas como alumna. Sí, yo iba como alumna. No, me fue regio. Hice unos videos, pero va. OnlyFans. ¡Ay, ya! Queremos verlo. Sí, así que nada más. Después, trabajar, trabajar y trabajar. Sí, ya. ¿Ahorita Only, en serio? Sí. Ya, pues, Claudia. Lo estamos confirmando al 100% de la gente que quiere saber en su casa. No, no, todavía no, pero tengo un Earthmate que está ahí como incógnito. ¿En serio? Mira. ¡Cochin! ¡Te cansaí! Te creo. Ok, ok, ok. Franco, ¿tú cómo estuvo tu semana? Bueno, mi semana estuvo bien intensa, la verdad. Me han pasado otras cosas últimamente. Bueno, la gente que me sigue en las redes sociales. ¡Ey! Aprovechando el tiro para pasar mi Instagram. ¡Franco, cocio! Bueno, podrán ver que estuve una semana algo complicada. He estado full moviéndome estos últimos días. Tengo un viajecito a la pronto, así que he estado full en eso, en verdad. Pero dentro de todo, bien, onda feliz por el primer capítulo. Siento que funcionó súper bacán. Harta gente estuvo conectada, comentando con nosotros. Así que nada, pues, contento. Súper. Y la tuya, Panchito, también queremos saber. Nada, full. Mucho trabajo, en verdad. Pero estamos aquí con harta programación. Estamos habilitando más programas, como les comenté al principio. El programa hoy día, perdón, esta semana, ayer particularmente, se estrenó un nuevo programa, VHS, con Morgan Lamort y como anfitriona. Es un programa completamente de terror. Tiene que ver con el mundo del cine, de miedo, todo lo que tiene que ver con las cosas paranormales. Hay mucho público que le gusta eso. Y ahí van analizando semana tras semana y mes a mes lo que va pasando en la cartelera con todo el mundo del terror. Así que nada, le mandamos un besito ahí a la Morgan Lamort, que estuvo de anfitriona. Ayer en estreno, 10 de 10. Y también porque los jueves yo tengo función con la improcola. Entonces, como que... Ay, qué bacán eso. Ando para allá, para acá. Hoy día tuvimos un evento en la Universidad Católica también. Entonces... Anda ahí, casi que de gira. Anda un poco de gira, sí. Ana Montana, eres tú. Yo vi que el Pancho pidió disculpas públicas. Tuve que pedir disculpas públicas, sí, a la casa, porque estuve grabando un videoclip con el Teña Ferreira, que trabaja conmigo. Y había agendado por el mismo día unas locuciones que teníamos que grabar acá para el programa Las Gansas. Pero nada, obviamente el equipo se aportó 10 de 10. Esteban y Miguel llegaron a tiempo y pudimos salvar, pero correspondían unas disculpas públicas. Exacto. Me parece resolviendo. Mi agenda ahí se ha enredado un poquito. Pero nunca nos dejes abandonados. No, no, no. No, sería imposible que me olvide de que los viernes van a estar aquí. Me encanta, me encanta, me parece muy importante. Prioridades. Prioridades, sí. Oye, para entrar de lleno en el tema del día de hoy, para que todos ustedes puedan comenzar a conectarse con nosotros y mandarnos su audio, hoy día el tema en particular es el siguiente. Pueden mandarnos al... Más 569... 20... 44... 77... 52... ¿Lo repetimos? Más 569... 20... 44... 77... 52... Señor director, si me puede subir un poquito la música. Porque hoy día el tema que vamos a hablar ya nos convoca completamente en el mes de octubre. Comienza a pasar todo esto que es Halloween. Y hoy día queremos abrir un poquito todo lo que viene para la próxima semana, que de lleno viene Halloween, con historias paranormales. ¡Qué miedo! Si tú tienes alguna historia paranormal, te ha pasado algo, has tenido una parálisis del sueño, se te ha presentado algún ser, algo te ha pasado dentro del sueño, no sé si le ha pasado que, no sé, pesadillas también dentro de los sueños, que son como súper reales, puedes comenzar a mandarnos tu audio al... Más 569... 20... 244... 7... 7... 5... 2... Y, por supuesto, si tienes evidencia, si ya tienes un video, tienes una foto, algo que pudiste capturar, o sacaste una foto y justo apareció un fantasma, o algo por el estilo, lo puedes hacer a través del hashtag ¿Qué sucede realmente en X? o en Twitter, como lo quieran llamar, y ahí lo vamos a estar comentando y lo vamos a estar analizando. Exacto. ¿Alguien de aquí de la mesa quiere comenzar con esta consigna del día de hoy? Se me pusieron los pelos de punta. ¿Te da miedo? Los puntas de pelo. Los puntas de pelo o pelos de punta. No sé, a mí nunca me ha pasado nada por anormal, la verdad, porque, no sé, como que no atraigo esa vibra como de algo paranormal ni nada de esas cosas, pero sí me han dado para decir esos sueños. De así... De así de que... Esa canción. Esa canción. la anima de barrio. pero, pero, ¿Qué le dieron a ti? No, pero sí me han dado para decir esos sueños de que me tengo que ir a acostar con mi mamá, porque de verdad es algo que no, no puedo. Desde chiquitita me han dado y ahora que ya... Antes siempre dormía con mi mamá, pues, y la despertaba y seguía durmiendo. Pero ahora, cuando ya hemos estado separadas, me he tenido que levantar de la cama e irme a su cama, pero así casi llorando, de verdad, porque es tan cuático como te llega ese... Como ese sueño tan que tú no te puedes ni siquiera mover. Yo intentaba gritar a mi mamá, así, verme en la cama, así, pero paralizada y tratar de gritar, gritar, gritar y no poder. Es como una hueá que te deja así tan... ¿A qué edad fue la primera vez que te dio una paralisis del sueño? La verdad, estaría mintiéndola a la edad, pero igual desde chiquitita me pasan así como parálisis de sueño, así, que de verdad siempre me veo así como durmiendo o veo todo mi entorno y no me puedo mover. O también cuando... Igual le ha pasado eso que están soñando que se están cayendo así de repente despiertan así con... Sí, sí, sí. Ay, no, pero de verdad me han pasado... Soñando que te caiga el vacío. Sí, me han pasado cosas muy brígidas. La verdad, te estaría mintiendo de qué me ha pasado exactamente, pero yo me he despertado casi llorando a veces, así como sufriendo, de verdad, no me gustan las paralisis del sueño, pero para nada, para nada, para nada. ¿Alguien más le ha pasado la paralisis del sueño? A mí igual me ha dado. A ti también te ha dado. Paralisis del sueño del cuerpo. O sea, eso de paranormal quizás no tanto. O sea, una pura vez, pero ¿sabéis qué? Es que no lo vi tan brígido porque fue como justo después que había fallecido mi abuelo. Ya. Y estaba escuchando como Rancher, hermano, que era lo que escuchaba él. Perfecto. Y hermano, fuera de juego, un perfume mío voló. Así como que pasó el parlante, hermano, estaba a la mesa así, pasó el parlante. Oye, ¿y el perfume tenía algo que ver con tu abuelo? No, no, hermano, pero la música sí. Siento que quizás como que quiso botar algo. Sí, hermano. Te hizo la señal. Sí. ¿Y lo sentiste tú también así como que era él? Sí, hermano, sí. Ya. Le dije como que al tiro lo asumí. Qué lindo igual. Sí, hermano. Súper. ¿Por acá alguien le dio el aparálisis del sueño? De siempre. ¿De siempre? ¿Cómo de siempre? Ella nació, ella le daba a parar el... Ella nació con el aparálisis. Oye, eso sí, ¿cómo se llama? Que dijo que de siempre, pero creo que igual es peligroso que te dé, no me acuerdo si tres al año era, o tres mensuales, no me acuerdo. Te lo juro, hermano, ya, pasa que... No, 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 es que no tengo conciencia de ese dato, por eso no dije nada. Lo voy a ver. Pero está bueno igual saberlo. Pero bueno, yo de siempre, como que la primera vez que me desdoblé, cuando te puedes ver a ti como así, fue brígido. Ya, pero eso es diferente a una paralisis del sueño. Espérate, po. Vamos por parte, po. Espérate, que de ahí nace. Ya, ok, ok. Porque yo de ahí pude ser consciente como de que estaba en otra dimensión, ¿cachai? Ah. Entonces, ya cuando me empezaron a dar estas paralisis, yo empecé a ver cosas como demonios, cosas así. Eso es muy brígido lo que me pasa a mí. Y mientras veía este tipo de demonios, ¿eras consciente de que estabas como en un sueño? Soy consciente. Soy consciente de todo, ¿cachai? Entonces, igual no me gusta hablar mucho de esto porque como que lo atraigo, ¿cachai? Porque ahora que estoy grande, ¿cachai? Como que lo, no sé, puedo yo estar aquí y me voy y empiezo en otra dimensión, pero sigo acá, ¿cachai? Entonces yo puedo ver los demonios que están así. Ah, tienes como saltos astrales que se llama eso, ¿no? Mira, yo creo porque mi tía, tengo una tía que se llama Irma y ella también le pasa. Entonces yo creo que es como una, como... Puede ser como un tono igual. Como un tono. ¿Hereditario? Sí. Aparte de hereditario, sí. Sí, entonces yo con poca gente hablo de esto, pero es muy acuático sentir los demonios, como verlos, la presencia así, es muy... Por eso a mí no me gusta hablar de eso porque así, como hablando, hablando, no estoy como bien así fifty-fifty con Dios, ¿cachai? Entonces como que lo atraigo aún más. Y la energía, soy muy acuática para ver a alguien y decir, ya, este es así aquí y es como muy acuático. Entiendo. No quiero hablar mal porque tengo mucho miedo. Ya va a dar tiempo para que vayamos desglosando de las historias de cada uno porque yo creo que cada uno tiene como historias que podemos darle más detalles. Franco, ¿tú también has pasado por la parálisis del sueño puntualmente? Bueno, esto igual es un poco complicado. ¡Eh! Se ponía el video. Se ponía el video. Me ponía y dije, weón, que le va a usar lo que pasa es que yo cuando era más chico empecé a experimentar esto de las parálisis del sueño y claramente la primera vez uno parte y es como como que Juan, que chucha está pasando, quiero que me despierte, no te puedes mover. Sí, mamá. Esteban, creo que no está capturando bien el micrófono de Franco o se está metiendo en dos. ¡Vá, vale! Es que goloso, igual. ¡Qué goloso! Es de Franco. Quizá es otro espíritu. Franco, habla, habla, habla. Es que escucho que están entrando la señora. Hola, hola. ¿Están escuchando gente? Por ahí sí, por ahí sí. Ya bueno, para toda la gente que nos está viendo. ¿No soy? Me está asustándome. ¿Ahora sí? Sí, 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 perdón. ¿Qué me interrumpieron? Ah, no. Creo que la gente no lo escucha bien, perdón. Ya, la cosa es que cuando chico empecé a experimentar esto de la parálisis del sueño, entonces al principio obviamente que es como qué chucha está pasando, quiero que me despierten y tu cuerpo así inerte sin poder hacer nada. La primera vez me cagué, me cagué, me recontra, recagué de miedo y ya me empezó a seguir pasando, me empezó a seguir pasando y... Apaguen el micrófono, por favor. Esto escucha todo lo que está haciendo. Apagado, apagado. Y como que me... Empecé como a controlar la parálisis del sueño. O sea, cada vez que me daba como que sabía cómo... ¿Cómo quitarte? Inquitarme de la parálisis del sueño. ¿Sabía de ahí? Sí. Pero una de las más brígidas fue una vez que me... Como que estaba en la parálisis del sueño, abro los ojos y veo que al lado mío está saltando alguien o algo. No sé qué era. Me muero hoy, me dio escuelo frío. No puedo saber, pero saltaba algo al lado mío y yo así como... ¿Veía solamente la sombra? La pura sombra. Y como que mi cama así, pa, pa, pa. Y de la nada así como que abro, miro los ojos y justo en ese momento mi pieza daba como para la puerta. Entonces veo a la puerta y veo una sombra negra. En ese que veo la sombra negra como que portazo y me despierto. ¡Ay, me pasó algo igual! ¡Qué mierda! Y yo así. Veón. ¡Tállate a mi mamá! A una tía le pasó algo así. Estaba solo, po. Es que me pasó algo muy similar. Yo era muy chico. Venía como, no sé, 13, 14 años. Y mi puerta... De ahí... Ojo, gente. No sé, datos. Nunca más tuve mi cama con los pies hacia la puerta. Yo tenía la cama así. Nunca más. Nunca más. Porque de verdad que me dijeron que era muy mal. Ah, no, porque está girando. Ahora, ¿cuál fue el tema? Igual. Despierto. La primera vez que me dio una parálisis del sueño. Despierto. Me pasa esta sensación que no te podías mover, que quería gritar y te empecé a desesperar. No sé qué. Me empiezo a desesperar como tal y de repente, no sé, como que me puedo relajar de cierta manera pero es porque mi mente empieza a mirar la puerta que está al fondo. Imagínense que es la puerta de donde está al fondo. Ah, no quiero mirar. Me asustaba. Y la puerta se empieza a abrir de a poco, 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 hasta que llega y aparece como desde un costado una silueta de una persona. Muy alta, todo oscuro. Veía solamente la silueta de la persona. Obviamente era de noche. Me estáis hueviando. Sí, sí. Ya, espérense. Y el tema es que la sombra se empieza a acercar a mi cama y mientras más se empezaba a acercar a mi cama empecé a tener un zumbío en mi oído. Muy, muy fuerte. Mientras más cerca estaba era como muy fuerte, muy fuerte. Hasta que llega a la altura de estar parado al lado mío y cuando queda como que trato de buscar como desvanecer un poco la sombra para verle como la cara o no sé qué es lo que era, ¿cachai? Se devuelve muy rápido y desaparece de la pieza y se cierra la puerta. ¿Cuántos años tenías ahí? 13, 14 años. ¿Y no vivís? No, pues vivía con mi mamá y vivía con mi hermana. Despierto, me siento en la cama y grito así ¡Mamá! Mi mamá me llega llorando. Llega llorando y me dice es que no me podía como que algo yo sabía que te pasaba algo pero algo no me dejaba despertar, no me dejaba despertar. Está bien, está bien y me fui a acostar con ella nos pusimos a rezar y como que hasta que nos calmamos nos pudimos quedar dormida. Pero fue muy, muy heavy. A mí la brígida fue parálisis del sueño pero es que no fue como que la parálisis del sueño desperté ya porque yo hermano cuando ya me empezaron a dar muy seguida sabía como controlar las callas y callaba cuando ya podía así como que te relajas. Y como ya no, no, no. Yo me relajo y empezó a respirar así. Relájate, duérmete, así como que ya no te puedes mover pero ya duérmete así como que te relajas ya estaba relajado y ahí desperté y yo, hermano, tranquilo como que sentí que me paré y después de nuevo estaba acostado, hermano y me pasó cinco veces seguida y ahí me asusté ahí ya me asusté, hermano y no podía hablar y la última fue la cuarta porque fueron cinco la cuarta yo sentí que grité y dije mamá así porque el típico es mi mamá pues yo llamo a mi mamá para todo y grito mamá y no me salía tampoco la voz después volví hermano, estar dormido de nuevo así y de repente digo ya y me paro, hermano y me acuerdo que voy a la pieza de mi mamá y ahí ya despierto le digo mamá, no me podía despertar y ahí mi mamá se tuvo que ir a acostar conmigo y esta guapa fue hace tres meses cuatro meses me estás hueviando hace poco hace poco hace poco ¿te fue a acostar conmigo mi mamá? que dirigido igual dirigido lo de la pálisis de sueño oye, sí Teba, no sé si estoy teniendo el control como que se está quedando pegado parece de acá ¿te llega la música que estoy poniendo? sí ok bueno, somos casi bueno, 99 personas 100 personas las que estamos conectados en estos momentos quiero mandarle un saludo a toda la gente que se está conectando de a poco estamos haciendo qué sucede realmente a través de My World con el chip y la chica Dani y Franco Cosio que les habla Pancho Splash aquí el chip está mostrando el número de WhatsApp porque estamos hablando de historias paranormales si tú tienes tu historia paranormal y quieres contarla con tu propia voz puedes mandarnos tu audio de WhatsApp al así es y si tienes algún en caso como llamas verídico tienes alguna foto o algún video que quieras compartir con nosotros lo puedes hacer a través del hashtag que sucede realmente en X en Twitter y vamos a estar leyendo los mensajes los saludos los que nos mandan por ahí si están tomando vamos a estar haciendo una previa van a salir a carretear también nos pueden contar a través del Twitter cuénteme chica Tani no se pueden no están comentando no están activados los comentarios creo que no así es el modo del programa en el primer capítulo si teníamos habilitado el chat de YouTube para que la gente pudiera comentar ahí pero lo vamos a hacer a través de los audios de WhatsApp y también del Twitter ahí Esteban nos va a estar avisando si es que tenemos audio que ponga esa musiquita si por la musiquita de audio no sé si sabe por ahora no 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 hay nada no hay nada no hay nada bueno motivación a la gente para que nos cuenten su historia con confianza con confianza si estamos aquí en la casa estamos en la casa tienen que si bueno malmice la uña porque muestra esta guay por eso lo estaba haciendo podemos mostrar la uña no 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 me quites el protagonismo tío rosa pastel rosa pastel se las mandó con estas uñas miren brígidas por eso miren son hermosos bueno espero que nos llegue una invitación de rosa pastel a todo entonces ojalá igual oye puedo agregar algo pancho sí obvio mira que en el terremoto del 2010 había una luna muy llena sí y atrás de mi casa ya ahí fue cuando por primera vez vi a este hombre grande con sombrero y lo vi así clarito yo estaba despierta con mi prima abrazadas porque estaba todo eran como las 3 de la mañana y la abrazo abro los ojos y veo a ese hueón ahí yo dije que me quiero morir y ahí hueona ahí como que siempre trato de de no meterme en esa hueá de la parálisis de sueño ni hablar de estas cosas porque siempre se me aparece ese hueón ya oye fuera hueón ese es muy famoso es muy famoso el más famoso el demonio más famoso yo creo que sí porque a mi prima igual ni chica me acuerdo que los papás se fueron a trabajar y ella tenía un pasillo en su en su ah en su casa y empieza a escuchar a su perro ladrar nomás y dice que ella lo único que como que ella despierta así porque el perro estaba ladrando y lo ve parado en la puerta así el hueón grande el sombrero que el ojo rojo la sombra negra y él se manifiesta así como en cuando estáis así real no como en parálisis del sueño él se manifiesta ese pasa así sí ese de río a mi lo que me pasó un poco fue que en ese tiempo estaba pololeando y obviamente dormía con mi pareja en la cama ya y empecé a tener muchos parálisis del sueño como casi todos los días ya hasta que le empezó a pasar a esa persona ahí fue cuando me asusté realmente porque a esa persona nunca le había pasado nunca 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 en su vida esa hueá que será como que por la energía yo creo igual o no la parálisis del sueño no pero es que que ayer le ha estado pasando muy seguido que después le pasa a su pareja quizás igual es como algo ¿cachai? yo creo que tiene que ver con el lugar o sea si a ti te está pasando algo energéticamente con una mala presencia por así decirlo pongámosle como esa categoría probablemente también le puede afectar a la persona que tenía al lado durmiendo obvio a mí me llamaba la atención antes y lo intenté hacer pero era chica era chica yo te creo que tenía como 14 años o menos no sé el viaje astral como que me llamaba demasiado la atención el viaje astral de verdad pero tenés que estar como muy en paz muy tranquilo como lo intenté lo averigüé y lo intenté pero no pasó pero me llamaba mucho la atención el viaje astral demasiado hay todo un proceso para poder lograrlo hay personas que de verdad se han demorado toda su vida quizás en trabajarlo hay otras personas que son más escépticas por así decirlo y les sale un poco más fácil ¿alguien ha tenido algún viaje astral? yo lo que está diciendo la Daniela en algún momento como que me interese harto pero sabés que siempre me dio miedo el probar de hacer a veces como que decís que no volví imagínate esa gente que muere en el sueño y cosas así mi abuela decía que cuando que nunca había que dormir con sed mi abuela siempre por eso siempre hay que tener como un vaso de agua al lado si aparte que mi abuela eso me decía que nunca durmiera como con sed porque decían que después el alma como que iba a buscar agua y como que te casaban los gatos los gatos escuáticos y esas de sur esas de sur lo que a mí me gusta ¿sabes lo que me gusta? desde chiquitita desde chiquitita ya si sabemos ojalá igual no pero ya lo siento este poco pero desde chiquitita siempre siempre me ha llamado la siempre me ha llamado la atención ir a los cementerios desde chiquitita mi mamá me lo dijo di que te gustaría ir a los porque ¿en serio? de verdad yo a veces ¿ha ido algún tour de noche? no nunca pero me gustaría ir de verdad me gustaría ir dice uno oye si nosotros fuimos que me excluyes maldito pero es que yo lo que hice fue uno en Valparaíso pero nosotros fuimos como a un internado abandonado abandonado y me hicieron un tour fuimos a grabar ¿y estás en video? por My World por My World pero ¿saben qué? no sé si estará abierto lo que pasa es que perdón el lugar era como un recinto que está abandonado no se puede demoler porque es histórico entonces tiene infraestructura histórica no sé qué y es como una productora que va a ciertos lugares que estás en el tour como en este tipo de arquitectura que no hable esa productora por favor bueno no nosotros fuimos a grabar y después nos subimos al capítulo porque la productora se robó broma ya no lo hablé ese día como que igual fuimos y como que igual fuimos con más gente entonces contemos la verdad si ya pasó la wea ¿qué cosa? ¿que yo no censuraba? ya pues no estoy censurándose como weón mira en verdad el edificio era gigante y ahí era un internado de niños y con lindado te cuentan una historia claro con lindaba como con una iglesia entonces los niños eran criados por monjas y por sacerdotes entonces claro estaba como ambientado a una escuela de terror ¿cachai? y te hacían buscar una llave y después de la llave tenías que ir a otro piso que estaba oscuro y tenías que ir a dos personas y iban armando aparatos que eran para escuchar psicofonía o para ver como espíritu a través de un inflarrojo con unos láser ¿cachai? y fuimos a hacer eso en el momento claro hay una sensación densa porque es un lugar muy antiguo y está abandonado hay una carga de energía importante pero así como sentir fantasma como tal nunca pasó en la psicofonía obviamente se escuchaban cosas y en esa cámara que era como inflarrojo se veía era como un palito y ahí te marcaba como cuando estaban los estes y claro en la habitación que estábamos de repente porque nosotros estábamos todos detrás alguien tenía la cámara y todos tenían que estar detrás y claro empezaban a aparecer estos monitos con palitos y todos cagados de miedo pero en verdad no era como tampoco algo tan terrible de miedo y no sé si a ti te pasó porque en un momento nos separaban y todo vi como botaban un cuadro como con un hilito entonces como que igual ahí tenía como sobremontado no todo era tan como verídico exacto ¿alguien ha ido a algún tour de esto de miedo? yo nunca voy y sé que me daría miedo ir pero ¿sabes qué pasa? yo no voy al yo de verdad voy casi seguido al cementerio así como a pasear es que la verdad no me gusta así como de miedo y cuestiones así te lo juro verídico que sí voy como a a recorrer el que más me gusta es el cementerio general porque tiene muchas estructuras muy bacanas muy bonitas y sí uno de los más antiguos tiene tumbas así como que tú decís hueón que ecuático y tienen carita de historia igual como que no sé de verdad me dan como mucha paz ir al cementerio a veces voy sola de verdad caminar que brige igual porque los cementerios son lugares que están súper cargados pero no hay que ir como con esa mentalidad yo creo que obviamente pero no mira mi dentista que al lado del cementerio entonces a veces me voy ¿pero vais de día o de noche? de día nunca he ido de noche porque de noche siento que se ve diferente obviamente porque de día igual es lindo ir de día es muy bacanito de verdad un día yo creo que deberíamos ir al cementerio porque de verdad y una vez ahora sí ahora me pasó algo ecuático oye no sabía eso de ti yo hice un tour de un cementerio de noche a mí ponele no me gusta fue horrible funerales velorio aunque sea familia me cuesta imagina perdón vamos a ir con tu historia pero antes tenemos un audio así que escuchemos a nuestro público a través del más 569 2044 7752 a ver a los cabros bueno yo tengo una historia de terror me subí el retorno del audio vamos con el otro audio hola chiquillos le quiero dejar mi historia una vez fui se me ocurrió ir a fantasilandia y pasar los chanchos en la casa de terror chiquillos una semana una semana sin dormir horrible los sueños se me aparecían esos monstruos que te aparecen horrible 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 chiquillos parálisis de sueño también he tenido una vez también soñé en el sueño que enterraban un cuchillo por la espalda en la mañana tuve que pedir ayuda porque sentía que el cuchillo lo tenía enterrado en el espalda así que nada que decir horrible dije cuando voy a fantasilandia ahora imposible de ahí y que me negué a subirme a esa casa de terror porque de verdad que fue una semana horrible que no pude dormir así que eso chiquillos mi historia desearle lo mejor y son lo mejor vamos con todo eso muchas gracias ¿han entrado a la casa del terror de fantasilandia? la verdad es que yo tengo un tema con el terror no consumo nada que tenga que ver con miedo no veo películas de miedo pero desde no sé particularmente me pasaron muchas cosas como esto de la paralis no sé qué también tiene que ver con las malas energías con la envidia y todo eso yo por lo menos dentro de mi carrera profesional he estado expuesto desde muy chiquitito entonces eso también ha sido como estar constantemente como que igual no es bueno como darse esa energía como que no son necesarias en tu vida la verdad y por ejemplo a los 18 años no estábamos tenía como 17 más o menos un primo que tiene misma edad con su curso mandaron una carta a un cementerio para poder hacer un tour en ese tiempo no existían los tours de cementerios como ahora y nos hicieron los guardias del cementerio el tour y recorrimos todo el cementerio entramos como a las 10 de la noche y salimos como a las 2 de la mañana más o menos era gigante el cementerio y ahí claro muchas sensaciones mucha energía en verdad se escuchaban gritos se escuchaban bebés llorando en la parte de infantil no de verdad que era super cuático tuvimos que llegar a hacer una limpieza porque no podías llegar con tierra del cementerio a tu casa hay todo un tema ahí lo cuesta lo de ayer lo de la historia de Colombia ¿cuál? ah ¿viste esa guan tiktok? ¿qué cosa no? de la niña que puta sabéis que lo voy a compartir para ver si lo puede colocar en este van es un tiktoker hermano que era una niña colombiana que empezó a escuchar como en el departamento de al lado como gritos raros hermano y le avisó al papá así como papá estoy escuchando esto y el papá como que le dijo que ya lo habían escuchado antes que no le tomara como tanta atención ¿cachos? pero que escucharan los gritos y de repente de afuera así de la calle empiezan a gritar la voy a matar igual así brígido pero mal va gritando para afuera así se lo voy a mostrar pero espérame para contar la cuestión es que graba como la calle y estaban gritando al depa de al lado que como que la estaba matando alguien ¿cachos? y llegan los pacos de allá los policías de Colombia suben y empezaron a pedir un un rosario hermano y creo que después como que contaba la historia ya bien que era que fue una monja y todo creo que era un exorcismo era un exorcismo como tal voy a buscar el video igual es cuático yo lo vi no presenta así como yo así como sal de ahí demonio pero si estuve en un colegio católico y hubo un caso de un exorcismo que los mismos curas de mi colegio tuvieron que sacarle un demonio a un alumno porque estaban jugando a la ouija en una parte del colegio y quedó la cagada obviamente ese niño quedó súper mal y no sé qué pero no estaba ahí tampoco lo vi no presenté nada pero fue el mismo lugar y yo estaba ahí en el colegio que miedo igual yo igual fui a un colegio de monjas y a veces la iglesia a veces uno iba y yo iba a veces no sé me quedaba sola así no sé a veces había misa y después iban todos no sé o íbamos a buscar algo y a veces la iglesia estaba totalmente sola y a mí me daba un miedo ir te lo juro es que era un colegio de monjas entonces me daba un miedo entrar y estar sola como que siempre esa iglesia me o sea cuando estaba sola como que sentía como una presencia así como como no me sentía sola claro fue ecuático igual esteban voy a contar la historia o no la que dije del cementerio ah si perdón la que una vez yo ya como he ido a varias veces vi que en el cementerio había un mausoleo de un circo que es literalmente una carpa de circo como mausoleo que están todos los del circo y yo dije uy que nunca lo había visto en el cementerio y yo he ido varias veces al general y un día estaba en el dentista y me quedaban como dos horas para entrar al control y yo dije ya voy a dar una vuelta al cementerio uy que panorama me encantaron están por una cita estaban en entierro no te digo nada estaban en entierro no te digo nada ya bueno entonces la cosa es que fui para allá y sin como me como que entré y dije hoy será que donde estará el mausoleo dije yo y ahí la cosa es que caminé 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 y nunca fui como a preguntarle a alguien donde estaba o vi el mapa ni nada de eso entonces ya seguí caminando caminé como una hora por el cementerio recorriendo así como di la vuelta así entera y ya al último al último estaba ya por irme porque ya tenía mi cita al dentista y la cosa es que ya voy a doblar como hacia un costado para retirarme e irme por la otra salida y de repente como que miro para el otro lado y la cosa estaba ahí el mausoleo y yo bueno sin buscarlo sin preguntarle a nadie llegué así sola y caminé como una hora te lo puedo jurar y caminé una hora sin rumbo sin buscarlo sin nada y bueno y miro para el lado y la hueá estaba ahí y yo de verdad llamé a todo llamé a un amigo y de verdad me dio un miedo así como hueón sin buscarlo llegué sola ahí y hueón fue muy acuático de verdad yo llamé no me acuerdo a quien llame pero llamé como a dos personas y decirle hueón busqué a contarle esto que busqué a esta hueá y lo encontré y hueón apareció de la nada así al lado mío y lo que había restado y hueón fue acuático hueón ahí de verdad me dio un miedo y yo dije hueón como llegué aquí caminando caminé como una hora te lo puedo jurar caminé sin rumbo sin pasar por calle por calle por calle no nada iba buscando y qué hiciste cuando lo encontraste lo caminé al mausoleo lo vi y entré gracias 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 por encontrarlo no sentí nada como que igual me quedé su rato ahí como mirándole después como que me devolví y di una vuelta y volví de nuevo como a verlo como que inconscientemente así y saqué fotos como que las tengo aquí oye dígame tengo el tiktok que me mostró el chip a ver veámoslo entonces es que es brígido hueón veámoslo entonces yo me fui terrible cargada estás en el baño de repente en la casa cuando de repente comenzó a escuchar unos gritos muy fuertes y aterradores atentos a la siguiente grabación bueno a mí me dio miedo esa es la gente de afuera es en este momento cuando decide salir y ver qué es lo que pasa ya que incluso los gritos alertaron a más vecinos los vecinos alertaron a la policía atentos a lo que se viene ya que lo que en realidad pasaba es que le estaban practicando un exorcismo a una chica cosa que dejo horrorizados a todos me dio miedo me dio miedo me dio miedo Bueno, escúchalo Oye, terrible, terrible Yo creo que, no sé En ese momento Nosotros nos informaron en el colegio Que estaba pasando algo, en mi caso particular Y claro, después Nos enteramos bien qué es lo que estaba pasando Pero en ese momento había un miedo colectivo Porque que los curas fueran Como todos, así, como con su tónica Y agarrando su wea Era abrigido A mí particularmente No me gusta mucho el miedo porque Siento que cuando uno ve películas Como que ciertamente tu energía se supone a eso Y empecé a generar esa energía De miedo, y al final cuando el miedo te supera Es cuando ya te paralizás Y no puedes hacer nada, como contra cualquier cosa Que pueda pasar, ¿no? Yo siempre que veo películas de terror, como que después me quedo con un Presentimiento, no me puedo ir a dormir O estar sola ya, no puedo De verdad me da miedo desde chiquitita Cada cosa negra, así como que veo ¿Te imaginas igual de repente? ¿Dormes con la luz prendida? No, pero cuando veo películas de terror Como que tengo que estar con mi mamá o alguien Porque de verdad me da mucho miedo O estar con la luz apagada, sola O bueno, te veo imaginándome cosas Así veo alguna sombra Y me imagino cualquier wea Creo que tenemos otro audio por ahí, ¿o no? ¿De verdad? Esteban, por favor Están full activos, chiquito Todos manden audio, no más gente Aguérden el número Estamos en vivo, por si acaso son las 7.46 Estamos haciendo que sucede realmente ¿El olor? Este es el segundo capítulo y estamos contando historias de miedo Historias paranormales Bye A ver Hola chiquillos, espero que estén bien Aquí estoy viendo su programa Bueno, aquí le va mi historia Yo aproximadamente cuando tenía 7 años Bien chiquitita Con mi abuelo éramos fanáticos de ver el tema de los aliens Saber si existían o no Todo ese tema Entonces, de tan metido en la cabeza que lo tenía De buscar y todo el tema Un día en la noche Durmiendo con mi abuelo Yo dormía al medio Y la ventana estaba en mi espalda Prácticamente yo abría el ojo y miraba la ventana Entonces Desperté en la madrugada Con mucho miedo Mucho así como ¿Qué pasó? Bien agitada y todo Y al abrir los ojos veo una luz verde Que estaba reflejándose la ventana Y al mirar hacia afuera era todo verde Hace una luz súper fuerte Alumbraba todo el pasaje Muy fuerte, muy fuerte Y me doy vuelta Y veo los pies de la cama Y se los juro que yo Hasta el día de hoy No sé si es verdad o mentira Pero habían dos Alien Uno en una esquina de la cama Y el otro en la otra Y de la nada aparecía O sea Sacaban una serpiente Y esa serpiente se metía por la sábana Y me abría en el pie Entonces ellos sacaban como un chip Y me lo introducían en el pie Pasó y al otro día siguiente me acordé Le conté a mi abuelo Y mi abuelo va y me va a revisar el pie Y me creen chiquillos Que ahí tenía una cicatriz Que hasta el día de hoy Nadie sabe cómo llegó ahí Pero tengo la cicatriz en mi pie ¿Qué manda la foto? ¿Qué manda la foto? Tal cual como yo lo vi Y nadie sabe la verdad Que me habrá pasado Y nada más sabe yo y mi abuelo Esa historia Tengo una historia ¿De Alien igual? Sí Me voy de un viaje de vacaciones Con un amigo a Punta Arena Punta Arena es el extremo Más al sur que tenemos dentro de Chile Por la parte donde Fuimos a un lugar donde La amiga de un amigo Que nos estaba recibiendo allá Tiene un recinto gigante Como de canopín Ya va a ser canopín Para cabañas Animales, fundos No sé qué Y llegamos en la tarde Empezamos a hacer El asado ahí como En el fogón No sé qué Blah, blah Llega la noche Y nuestra amiga nos dice Oye cabrón Quiero mostrarle algo Vamos a la cancha Y estaba muy cerca Y ella tenía canchas de pasto Como de estadio Así gigante Muy grande Ya pues nos pone como En el medio de la cancha Y cuando estábamos ahí Nos dice Miren para arriba Y mirábamos al cielo Y se veía La estrella Así full Todo, todo Porque ya como A esa altura de la tierra Hay poca iluminación de ciudad Contaminación y todo Entonces se veía Hermoso La cantidad de estrellas La constelación y todo Cuando de repente Estamos mirando Y vemos que una luz Empieza a brillar más fuerte Y empieza como A agrandar Partió así Empezó así Sí, sí, sí Así muy grande Muy grande Y de la nada Empieza como A moverse en zigzag Ya Muy rápido ¿Cachai? Muy rápido Y como que nos quedamos mirando Entonces como Están viendo todo eso ¿No es cierto? Y todos así Sí, pues ya estamos todos viendo Tratamos de sacar el teléfono Para grabar No se veía por el teléfono No se notaba nada Y en eso yo le digo Un amigo dice como Bueno, debe ser un avión No sé qué Una cuestión así Y la chica que vive ahí dice Bueno, allá está el aeropuerto Y de ahí para allá Son los vuelos Como hacia el norte ¿Cachai? Para este lado no pasa Tráfico aéreo Ya Cuando seguimos viendo No sé qué Estábamos todos súper impactados Esta lucecita Llega como a otra estrella chiquitita Y como que la prende Y se hace más grande Y empiezan cada una Hacer zigzag así Estoy hablando de kilómetros De distancia en el cielo Eso pasó como con cuatro más Por así decirlo Y se generan cinco luces Cuando estaban las cinco luces Como zigzagueando Paran todas Se unen En una sola luz Y empieza como a bajar Kilómetros de distancia de nosotros Un cerro No, no, no sé Ahí nosotros estábamos en un prado Y después venía el mar Por así decirlo Empieza a bajar A bajar A bajar A bajar A bajar Y cuando llega como a la altura De nosotros Porque era un campo así Solo de pasto Se empieza a acercar Y empieza a agrandarse Ahí que nos dio tanto pánico Tanto miedo Que salimos corriendo Hubo unos miedos que se cayeron Que estábamos a oscura Es la corrida de la desesperada Corrida de desesperado Como No sé De un terremoto De un incendio Yo creo que es la misma corrida Pero es como Con el miedo Que vaya atrás Por nuestras vidas Nos encerramos en este lugar Donde era el fogón Que era cerrado Y nuestra amiga nos dice Por favor Pongámonos a cantar Toquemos la guitarra Sigámosla nosotros Y olvidémonos De lo que está pasando Ella tenía muchos perros Obviamente Campo gigante Y los perros Ladraba Ladraba Así Mal Estuvieron como Dos horas ladranas Sin parar Nosotros cagados de miedo Muy cagados de miedo Nos fuimos en la ¿Cómo se llama? En la de ya cantar Comimos el asado No sé qué Se nos olvidó Se nos pasó Al otro día Mi amiga me dice Oye Vamos a buscar Al gallinero Huevito fresco Para que tomemos desayuno Vamos al gallinero Afuera del gallinero Dos gallinas intactas Como petrificadas Por así decirlo Tiesa Congeladas Congeladas Estaban muertas Sí Estaban muertas No tenían ningún rasgo De haber sido atacadas Ni no le había pasado nada Estaban afuera del gallinero Y las dos Muertas así Congeladas Con chufa Mari ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sido? De verdad No lo sé Pero Si están allá Vénganse pa' acá ¿Alguien de ustedes Le ha pasado alguna historia Con Dani? Algo paranormal De algo que dijiste Voy a tomarme Que una vez Estás escuchando Un programa de radio Estaban contando Que fue como Muy famoso Que habían pasado Como unas luces En el cielo Aquí en Chile ¿Cachai? Y contaba alguien Que él intentó No habían videos Porque él dijo Que le pasó lo mismo Que las vio las luces Pero intentó grabar Y tampoco la cámara No era que no le pescaba Porque pescaba Como se veían las estrellas Pero las luces No se veían Bueno era eso Quizás los aliens No quieren que los capten En cámara Yo creo que tienen Tecnología superior A la de nosotros Sí Exacto A nadie de ustedes Le ha pasado A mí nunca Vamos a hablar Con los aliens Pero no sé Como que siento Como que no me da miedo Los aliens No a mí tampoco De hecho en ese momento Cuando estábamos Viendo esa luz En el cielo Había un amigo Que decía Ya llegaron Ya llegaron Por fin Vengan con nosotros Llévennos Sáquenos de aquí Una hueá así Y era como Sí en ese momento Yo lo pensaba Igual vivir otra experiencia Como afuera Quizás puede pasar Pero Claro No pero Me encima igual El espacio está como A millones de años Entonces volvería Y como nunca Yo sí No sé si Dale 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 Se me olvidó Cochin Dale Yo se me olvidó ¿En serio? Oye Franco Tú dijiste que no te había pasado Cosas con Alien Pero ¿Paranormales? Paranormales Cuando chicos me pasaron Pero yo creo que era como Porque uno es chico Y piensa que Todo es como Ah un fantasma Todo da miedo Por ejemplo Claro Porque cuando chicos No se escuchaba una puerta Y yo Me están penando Pero ahora que estoy más grande Y me tuve que ir solo En la hueá de mil hueás Como que Aprendí a tener Como no tenerle miedo A esas hueás tan banales Pero lo que sí Me da miedo Por ejemplo A mí no me han miedo Las cosas de película Me han miedo como ver videos De Cosas reales Cosas reales Y Tengo un video ¿En serio? Tengo un video Que no lo grabé yo Pero lo vi hace muchos años En tiktok Y te juro que Lo vi de noche ¿Se lo manda hasta el Esteban? Se lo voy a mandar ahora Y te juro que me recontra Recagué de miedo Porque este es un tipo Que vive en su casa Se llama Franco Villegas ¿Ya? Y empiezan como a penarlo Tocayo Tocayo ¿Empiezan a qué? Empiezan a penarlo A penarlo A pasarle cosas paranormales Y entonces tiene como 5 o 6 videos En donde graba como Las cosas Las cosas que les pasan Y en el que le acaba de mandar al Esteban Esto sí se graba en tiktok ¿O no? Graba a esa Esa sombra negra Y está en el tiktok Y hay otros videos No quiero ver Hay otros videos también Que muestran como Como lo están penando Así que si tienen miedo Le dan miedo a estas cosas Como paranormales Como de Reales Sí Oye Mientras Esteban Hace toda la logística Y técnica Para poder mostrar el video ¿Lo tienes? No, todavía no Ok Me avisan por el interno Que llegó la foto De la cicatriz Y parece que viene acompañado De un audio O no sé si tiene que ver Con lo mismo Si podemos ver La foto de la cicatriz De la chica Que nos mandó el audio Hace poco Estamos en vivo Y en directo Por si acaso Son las 7.55 Estamos haciendo Que sucede realmente Ahí está la foto Ahí está Viene sin audio Pero mandó la foto Ah, ok Ah, mira Ahí está Verdad Igual es como Igual la cicatriz No es como de corte Es como un triángulo Será el mapa Para el triángulo De las Bermudas Oye, esa hueá Siguen loca Illuminati Illuminati Tenemos un audio entonces Escuchemos Por favor Audio Hola, ¿cómo están? Yo quería mandar Mi registro Eso Llegué aquí por la Naya Está muy divertido Bueno, les cuento Esto pasó como hace 3 años Más o menos Yo en ese entonces Estaba viviendo En San Pedro de Atacama En el norte de Chile Un día en la noche Fue como un viernes en la noche Decidí salir a tomar Con una amiga Hicimos la previa Nos tomamos unas chelas En la casa Y de eso Nosotros vivíamos Vivíamos en una casa Arrendábamos Que tú salías ahí a la calle Y estaba el desierto Al frente O sea, al frente No había casa Era puro desierto Entonces nosotras ya Nos tomamos unas chelas Y después agarramos Teníamos un whisky Agarramos el whisky Y nos fuimos caminando La casa derecho Al desierto Así Caminamos y caminamos Y dicen que Segue igual En un lugar sagrado Entonces Yo no creía mucho en esto Pero Como que tú Para entrar al lugar sagrado Tenés que Como que pagar De alguna manera Para entrar Y nosotros Cuando ya estábamos Sintiendo como una energía acuática En eso Que igual estábamos Medio oscuras Yo me caigo Con la pierna derecha De rodilla Y justo Abajo de la rodilla Había una roca Que estaba como en punta Y Yo me pegué En la rodilla Súper acuático Me sangró Así Siento que de alguna manera Así pagué Seguimos caminando Hasta Llegar a una parte Donde había un árbol Hicimos una fogada Nos pusimos a tomar Y en eso Yo como que Me pongo a caminar A recorrer Y un poquito más Más allá De donde estaba Este lugar Del árbol Ya Bueno En medio de la nada Encontré Un cementerio Pero en medio de la nada No había nada No había ni una casa Acerca, nada Había como una Había una hueá Que era como de minería Abandonada Por ahí cerca Así Pero aparte de eso Nada Y había Y los cementerios En el desierto En el norte Son como Más brígidos Entonces No, yo quedé así Negra Me asusté Y después de eso No me acuerdo de nada Lo único que me acuerdo Es que llegué al otro día O sea Ni siquiera eso Sino que Despierto al otro día Estaba acostada en mi cama Y nos ponemos a conversar De esa hueá Con mi amiga Y yo me acuerdo Porque me veo La herida en la rodilla Y ella me dice Que tampoco se acuerda Cómo llegamos a la casa O sea Fue muy loco Como que Nos teletransportamos Y ni siquiera Nos tomamos toda la botella De whisky Entonces No sé qué pasó Fue muy ecuático Pero yo Cada vez que me acuerdo De ese cementerio Que estaba en medio de la nada No sé Siento como escalofrío Nunca me había pasado Algo así Que ecuático Es como lo mío Así yo creo que se llevó Que ecuático Encontrar Más encima Igual De verdad Que en el desierto Como Son más ecuáticos Y yo he visto Como reportajes De No me acuerdo De qué cementerio Pero también estaba Como en un desierto Y Se veía hasta A veces los cuerpos Los huesos Y como que estaba Súper deteriorado Y No sé Yo creo que Pasa un poco Con estos cementerios Creo que Si un cementerio Que está como Abandonado En medio de la nada Es como que Esas almas Que están ahí Siento que están Más propensas A buscar Claro En pena Y No sé si Alguna vez Vieron como No sé si en realidad Me han pensado Me da culpa Que es como Desde el lado de terror Típico que se le aparecía A personas como En la carretera Que fallecen ahí O que Están ahí como Andan burlando Como que no tienen Están tan lejos Que no pueden tomar la micro Que quedan como Un poco Andan burlando ahí Uber Oye ¿Cómo se llama ese Igual el carabinero Que se aparece en la carretera ¿Lo han visto ese reportaje? Sí Tiene un reportaje ¿Tienes algo? Sí No lo vi Hermano es como que A los camioneros Los para Un carro de carabineros Te para Y siempre son como Camioneros y cosas así Y les piden ¿Pero acá en Chile? Sí Me estás hueviando En el sur Tiene un programa así No lo vi Tiene un programa O sea no un programa Pero un reportaje A eso Y ¿Cómo se llama? Te piden los documentos Y desaparece hermano ¿Te aparece un video? Siempre se queda con No No hay un video de él Que lo muestren Pero si está el reportaje De su historia Y la historia de los camioneros Y todo Tiene que le pide la licencia Y desaparece Igual que la roba a Kennedy Y los camioneros Necesitan la licencia Todos necesitamos la licencia Cuando andamos manejando Y van a buscarla Y van a la comisaría Y está en la comisaría Mágicamente hermano Y hay historia verídica Aquí en Chile Igual que la roba a Kennedy ¿Quién es? Es una historia de que No sé si No me acuerdo si aquí Creo que aquí en Chile Que era una niña rubia Que Como que se subía a los taxis Y como que le decía Que lo llevara a algún lugar Y cosas así Y como que llegaba al lugar O estaba por llegar O algo le pasaba A esa persona del taxi Y después ya como que Desaparecía De la nada Y el Uber ¿Viste que piden un Uber Al cementerio? Al cementerio Y el Uber Hermano Yo no sé Porque yo llegué a ese día Cuando trabajaba en Uber Me mandaron un amigo ¿Cómo es el video? Y la cual es que era La carrera del cementerio Una casa Y el loco va Al cementerio a buscar Y no salió nadie Y que era el cementerio Y después El loco tiene como un reportaje Y cuando le hacen el reportaje Que es televisión Le hacen el reportaje El loco está grabando Y se ve una cara Justo en el copiloto Pero esa es como La escena que hicieron Para contar la historia Que le había pasado Y se vio esa La media volada La media volada Oye gente Son 20 con 1 Son las 20 con 1 de la tarde Hoy día es Viernes 25 de octubre Nos estamos acercando al Halloween Y por eso estamos Con temática Un poco de terror Quiero comentarles Que estamos en vivo Y en directo Y quiero agradecer A toda la gente Que se ha estado conectando Durante el tiempo Que estamos en vivo Les voy a pedir a Esteban O a algunos de ustedes Que quieran ayudar Porque creo que Entre por favor May Pujito Que ya llegó la hora De poder presentarnos Y nos pongamos Un poco a tono ¿Qué pasó? Encantado ¿Algo que grita? Sí, como escucha uno Yo igual escucho un audífono Ya, puede ser que A lo mejor Este va a mover Ojalá Menos mal Ojalá Por favor Pero ahí lo vamos a lesionar May Pujito May Pujito May Pujito May Pujito Yo no entiendo esto también Porque de verdad Mientras llegan May Pujito Quiero preguntarle No, lo que pasa es que Creo que hemos visto Revisa el audífono Porque se nos escucha Solamente por uno Sí Oye, entregaron los jarros Ese es de piña mío No, no se lo llevaron Para hoy Van a quedar más jarros Todavía Bueno, gente Quiero comentarles Que May Pujito Viene en una versión De jarrón Así que cada uno Tiene un jarrancito El mío era Es como tradicional ¿Sí? Son todos ¿Y todos tienen alcohol? ¿Cómo sabemos Cuál tiene alcohol Y cuál no? Todos tienen copete Creo que sí Todos tienen alcohol ¿Todos tienen? No, no, nadie No, no Este es de piña Este es de piña Bueno, mientras nos ponemos De acuerdo Quiero comentarles Que ustedes pueden Mandar su audio Al más 569-244-7752 Contándonos historias Completamente paranormales Si tienes algún video O alguna foto Que quieras compartir Con nosotros Lo puedes hacer A través del X O Twitter Como lo quieras llamar Con el hashtag ¿Qué sucede realmente? Ahí lo vamos a estar Revisando en pantalla Todo este tipo de casos Que ya no empezamos a sacar La fecha de Halloween ¿Está en YouTube? ¿Está en YouTube? Sí Sí, estamos en YouTube Oye, igual tengo Una historia de mi mamá Una historia de tu mamá Ahora me dio permiso Para contarla Porque igual es una cosa Que a ella le toca brígido Y es con las parálisis ¿También? Vamos a esperar Que llegue Franco Y hace por la mención A mi empujito Lo voy a contarla Mientras ¿Cómo se llama? A mi mamá Le dio la parálisis Del sueño Pero le dio una hueá Más brígida Porque la hablaban Era la hueá Que te pasó a ti Que viste en la sombra Y sentía ahí la Lo mismo Y le dio a mi mamá Y en la parálisis Sentía que alguien Hermano, fuera huevo Le estaban agarrando las patas Para llevárselas Estaban tirando Sí Y estaba con mi papá Al lado Pero mi papá Durmiendo Y viste que no No te sale el movimiento Claro Pero la hueá Es que mi mamá Hermano tenía miedo De quedarse dormido Después de eso Es que Me acuerdo que ese día Yo me fui a acostar Con ella igual Y hermano Le pasó seguido Así como dos o tres veces Hermano Pero era repetida ¿Cachai? Repetida, repetida Repetida, repetida La parálisis Y era la hueá De las voces La que tenía miedo ¿Cachai? Que escuchaba Y era puro Como balbuceo No así era brillo No tenía ni siquiera Un mensaje claro No, era balbuceo Oye Ya que llegó Franquito aquí Quiero que saludamos Con un fuerte aplauso Y con mucho ánimo Porque hoy día Por segunda vez Nos acompaña Maipujito 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 Ya lo sabes Si quieres tu mojito De litro Esto es de litro ¿No es cierto? Sí De litro Y hay también Otros tamaños Ya lo sabes Maipujito En Instagram Arroba Maipujito Con dos O Al final Lo pueden encontrar Gracias Por estar con nosotros Presente de nuevo Miren que Oye Etiqueta de Halloween Etiqueta de Halloween ¿Qué me decís tú? 18 siempre Halloween Después para Navidad También márcame la etiqueta Miren Que bonito Muchas gracias Por acompañarnos Vamos a estar tomando aquí Maipujito Gracias Maipujito Siempre Maipujito En estos momentos Está rico Esteban ¿Tenemos algún audio por ahí? Apenas escucho ese sonido De las campanitas Ahí 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 Lo estaba escuchando Yo una vez No sé si es parálisis Del sueño Pero Algo muy raro Que me pasó En un sueño Que Soñé cosas Como con Cosas Negra Y todo eso Y Al momento de despertar Me acuerdo Que Me estaba tirando De la ventana Del cuarto piso Hacia Es mi primo Hacia abajo Menos mal Alcancé a despertar Si no Yo creo que Hubiera tirado Y todo eso fue Producto Solo de Del sueño De las cosas Que me aparecían En el sueño Oh Que rígido Rígido Tengo dudas Porque Es tu primo ¿Cómo se llama? Javier Te mandamos un saludo Javier Gracias por mandarnos tu audio Tengo dudas Porque Quiero saber Si era consciente De que estaba pasando Por eso Dentro de un sueño O solamente Hasta cuando despertó Se dio cuenta Que en la realidad Era otra Completamente diferente A lo que estaba viendo él Voy Ayer le estábamos hablando Con los chiquitos Te acordás Que te dije Mi primo Le pasó una guaya loca Hermano No sé si es sonámbulo No sé si fue el sueño La guaya es que Sí Estaba soñando Dijo él Y yo Al otro día Nos contó Porque estaba asustado Está rico Está rico Está muy rico Gracias Mike Pujito La guaya es que El sueño Veía la sombra Y todo eso Y él despierta Pero nosotros Las ventanas que tenemos Son peligrosas Porque no son corredizas Se abren así Y que hay para el vacío Yo soy en los departamentos Donde vivo yo Y creo que despierta así Con un pie afuera Hermano Fue a la despertada Y se tira para atrás Tienen que ponerle maña ahora No, no Que después Se fue para otro lado Salvo para Puente Alto Salvo a Puente Alto Saludos No, completamente Que brígido Que como Bueno, un poco con la historia Porque Que te pase eso Y despertarte O sea, no tenés control No sabés realmente Porque una cosa es que Tú podés ser como Sonámbulo Y La canción Podés ser sonámbulo Pero Ya otra cosa Es despertar Y darte cuenta Que estás a punto De tirarte por una ventana El cuarto piso Imagínate Los sonámbulos Guay Yo me acuerdo Que algunos niños Es que mi primo O sea, y que hermano Era sonámbulo de chico Siempre le pasó Sabés la guay Que le pasaba harto Que los sueños Despertaba Pero despertaba Porque se pegaba a portazos Salía corriendo De la cama Durmiendo Y los portazos Los despertaban hermano Ay Qué cuático Imagínate Que pase ahora Como más grande Y que le pase tan brígido Igual es cuático También Ese Mi primo tenía como Camarote ¿Cachai? Con la hija Así Durmía él en una pieza Y la hija en otra pieza Pero el camarote Y creo que una noche Despierta hermano Y la polola Lo cayó Que se despertó Ya como que no Porque creo que no Podís decirle el nombre Cuando erís sonámbulo No podís decir el nombre Sí, parece que no podés Decirle el nombre A la persona La cuestión es que Va para la pieza De mi prima Hermano Toma del primer camarote A mi prima más grande La baja y la cuesta abajo Y se va a acostar Y se va a acostar Y la polola De mi primo Le dice Como ¿Qué te pasó? Y decía Que nunca se acordó Que nunca Él despertó ¿Cachai? Era sonámbulo Igual podrían pensar Eso de que Los sonámbulos Quizás se le mete Como otra persona O otra cosa Es que eso ya Es como un exorcismo De eso estamos hablando Antes Cuando ya se te mete Una persona A otro ser Dentro de tu cuerpo Ahí hay que sacarlo Oye ¿Con la reencarnación Ustedes algo? ¿Qué reencarnación? Creen Yo sí creo En la reencarnación Sí, sí creo En la reencarnación Pero No No he vivido Nadie Así como que yo diga Hoy sí creo en eso Pero Creo en Como en la vida Después de De morir Y todo eso Y en reencarnar Pero así como Verlo y vivirlo No lo he podido todavía A mí me pasa un poco Lo que estaba contando El chipi al principio Con un familiar Que había fallecido Y al poco tiempo Como que lo vi representado En un pajarito A muy poco tiempo De haber muerto ¿Cachai? Yo sentí que era Esa persona Que había muerto Y como que me lo hizo saber Con la intención ¿Cachai? Pero De ahí a que Ese pajarito De volviese a esa persona No lo sabemos Como quizás Venía en ese momento Oye gente Estamos en vivo Y en directo Seguimos Acompañándonos Esta tarde El día viernes Hoy día es viernes 25 de octubre Son las 20 con 10 de la tarde Gracias a toda la gente Que está conectada con nosotros Quiero comentarles también Que estamos acompañando Esta vez A Teletón 8 y 9 de noviembre Juntos todos los días Para que puedan apoyar A esta noble causa Ya lo saben Con lo que ustedes pueden Eso Cantemos un poco 24.500 8 y 9 de noviembre Juntos todos los días Teletón Ya lo saben Tienen que aportar Hoy día estamos hablando Entonces de historias Paranormales Si tú tienes alguna historia Que nos quieras comentar Ya lo saben Lo pueden hacer a través del audio Por nuestro Whatsapp Que es el siguiente Más 5, 6, 9 20 4, 4 7, 7 52 Así es Ya ahí nos pueden mandar Tenemos ahí en todo caso Ahora ya está aquí El número fijo Así que Al fin Al fin lo tenemos Y nosotros nos hicimos Nuestros cartelitos Para nosotros Para que lo podamos leer Y el Chibi dijo No, esto es publicidad Así que Ahí tienen el número también Más 5, 6, 9 Sí 20 4, 4 7, 7 5, 2 Oye Esteban No sé si hay revisado el Twitter Hay gente que esté Compartiendonos cosas A través del Twitter Comenten lo que quieran Oye yo quiero ver el video Que comentó el Franco Ah verdad Ya tenemos el video Esteban ¿Por qué lo ignoras? No Te quieren censurar La gente que no puede comentar En YouTube Comenten en Twitter Manden sus comentarios Las cosas que quieran decir Porque igual O al Whatsapp Que no pueden comentar No porque al Whatsapp Es como mandar audio Sí Oye aprovecho Sus teléfonos Que están transmitiendo En vivo Le digo a toda la gente Que se vaya al YouTube Exacto A través de MyWord Estamos en vivo Y en directo No pueden buscar Ahí en el buscador MyWord O que sucede Realmente nos van a encontrar ¿Ya? Aquí estamos Cuénteme Esteban Tengo el video ¿Ya? Porque no he dejado Pasar a Franco Y tengo audio Después de eso Ok Vamos con el video Entonces Para comentar un poco Lo que está Retomar la historia de Franco 6 6 5 6 6 Fuerte el MyWord Está rico 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 Es que Perdón Esto se hizo viral Yo lo vi Y de verdad Es fuerte Gente que es muy sensible En su casa Atentos Ojalá estén acompañados No hay miedo Concha tu madre Igual No, no, no Ay, concha tu madre Ay, concha tu madre Ay, concha tu madre Seguí que la había cerrado A él Ay, me está equivocando Mira Weón Llegué a saltar Pero eso era como un gato Ven ver ese clip Sí, pero hay más videos Donde te sale como Lo penan mucho Así que si lo quieren ver Weón Pero pueden grabar el clip De que diga a saltar Había uno, Franco Del mismo tipo que Pero que se le veía Como la cara Es que ese era ¿Ese era? A ver, lo podemos Ponerlo Si lo ponen de nuevo Y se fijan En un momento Se aparece una sombra Es que tenemos Mucho de agua acá Baje la luz A de gachay Apaguen todo ¿La viste? Sí, yo la vi La vi Los ojos también La sombra en el suelo A ver, pongamos atención ¿En qué parte? Ahí Ahí no hay nada Ve, ve, ve Al lado de la puerta blanca Ahí está Ahí Esa hueá no es un gato Mira el ojo Para la gente que dice gato No es un gato Yo vi el gato que estaba abajo El gato era blanco ¿Eso sí era un gato? Sí, por el que estaba abajo Ah, ok, ok, ok Play, play, play ¿Pueden retrocederlo para que Ustedes dijeron en un momento Exacto donde aparece la sombra Sí No, es el Tommy Mira, ahí Mira, ahí está Mira la cara Cómo se asoma, weón ¿A dónde? Mira, ahora Plane play No lo veí Mira, ahí está En nada En nada Mira la esquina de la puerta Lo haría Y ahí va subiendo Ahí está Ahí está Y mira lo jora Y ahora se va asomando más, mira Ay, no Y ahora va a cierre la puerta, weón Uy Bueno, y cerró solo O sea, que weón Y ahí después está el gato mirando para arriba El gato está mirando para arriba, weón De ese mismo loco que entra al baño Y en el baño como que le prenden las llaves del agua Y le dice si hay alguien acá o si corro peligro, prende el agua Concha Y no está haciendo nada, o sea, no hay ninguna mano por ninguna parte Como que lo estáis provocando Provoquemos aquí a alguien Ay, esta dice que tiene miedo que no hablemos de eso Y bueno, y provoquemos a alguien Ya mira, escúchame, yo así Soy miedoso Yo hice a ver, no me puse Yo soy, yo soy miedoso Pero tengo mucho respeto con esa cosa Así como de llamar a alguien, hermano Yo no podría Me voy Yo no podría Permiso Jugar a la Ouija o Volcar así como Golpea tres veces Creo que eso es Exponerse también de cierta manera Exacto Hermano ¿Alguna vez ustedes han jugado a la Ouija o algo? No, yo jamás, jamás, jamás Ya, yo puedo decir algo así Fuera, jugué el Charly, Charly Pero hermano, era porque era cabrón chico, no estaba Y pero mi compañero Estaba moviéndose a la Ouija, yo me acuerdo Estaba como de moda ese Charly, Charly Sí, estaba de moda en el colegio ¿Qué pasó? Se reía Del Charly, Charly No, todo el rato Eh, ¿tenemos audio entonces? Vamos a escuchar el siguiente audio Voy My world Hasta la gente del Tik Tok Hola chiquillos Estaba viendo su programa Eh, bueno Y me Me motivé a contar una historia Eso Cuando yo era chica Eh, tenía como No sé, unos nueve años Era muy susceptible A las cosas que pasaban a mi alrededor La cosa es que yo veía un No, primero eran ruidos Eran como pelotas Polcas de un lado para otro Y a mí me asustaba Porque yo tenía puros tíos grandes Y yo dormía en el segundo piso Y nosotros en el primer piso Con mi hermana En una habitación Y en eso Eh Un día vi una sombra De un hombre con un abrigo negro Sombrero negro Completamente negro Era una sombra Literal Sí, sí Pero esa sombra cada vez Eh Se acercaba más Y era un miedo Horrible Yo me Se me ponían los Los pelos de punta Era como cuando te traba Y te congelá Y no sabías que hacer Como que querías gritar Y no podías gritar Así Exactamente Era horrible Yo le conté a mi abuelo En ese entonces Que vivíamos con ellos Mi mamá Era un bebé Mucha casa A mi hermana Y como que al principio No me No me prestaron atención O si lo hicieron No me lo dijeron Ya, ya Porque después Eh Pasaba que tenía Muchas pesadillas Eh No dormía bien Me despertaba siempre En la madrugada Y un día Este personaje Aparecía a los pies De mi cama Fue algo Terrorífico De Muy mal gusto Me acuerdo que esa vez Eh Llevaron Bueno, mi tata Es de la iglesia Entonces Él oró Bastante Por mí Por la situación Que se estaba viviendo Y nosotros Con el tiempo Nos fuimos a vivir A Viña del Mar Era una casa Fatal Pero Después de esto Esto siguió pasando Y hoy en día Yo me entero Ahora A lo largo del tiempo Que no fui la única Y no soy la única Que ha visto ese hombre Ese hombre es muy conocido Es muy conocido Oye Ahí va otro tema Que tocó ella justo Eso de Como contarla De tu familia No, no, no A lo que voy Es que ella dijo Como que quizás No me tomaron Tanto en cuenta O cosas así Porque después Pasa eso Hermano Yo realmente Me pasaban cosas Cuando chico No, no Que me pasaban cosas Cuando chico Y le decía Como a mi mamá Como para que me Como para que me Escuchara Y mi mamá Como que intentaba No tomarme tanta atención Pero yo creo que era Para que no me causara Tanto miedo ¿Cachai? Como ah No estoy pensando Wea Si me entendí Y ahí creo que Igual por ese tema Ella Todo el rato Bueno gente Si quieren motivarse Así va a contarnos Tu historia Ya lo sabe Tenemos habilitado Ahí el número de whatsapp No sé si alguien Tiene el twitter Para que después Estemos chequeando Igual Si es que hay gente Que nos está mandando Cosas Al twitter Con el hashtag Que sucede realmente Ahí nos pueden encontrar Y vamos a estar revisando Todo tipo de imágenes Fotos, videos Con respecto a este tema Que es Historias paranormales Completamente paranormales Yo A mi paso Cuando era más chico Que dejé de ver Películas de miedo Porque vi Espejos siniestros No sé si vieron eso No ¿Se trata de que Sí Una película de miedo Que se trata de que Tus sombras O sea tu reflejo Se queda Como que agarra Una vida extra Sí he visto Como los videos Que te están grabando En el baño Miran para allá Y te quedas mirando Y te quedas mirando ahí Y tú te vas Del baño Y se queda esa persona ahí Y lo que hace esa persona Con su cuerpo Te pasa a ti En tu cuerpo Entonces Este espíritu finalmente Terminaba matando A todas las personas De diferentes maneras Que estaban Enfrente del espejo Loco Estuve dos semanas Sin poder mirar Ningún espejo Porque es demasiado Grifido Espejos siniestros Y después vi Actividad paranormal Uno Que yo creo que Todos tienen que haber visto Esa película Y ahí es cuando pasa Todo esto de que Te tiran de las patas Y como que está Esto es demonio Y como que Un poco tangible Con la historia Que estaba contando En el Franco recién Y ahí cuando vi eso De que Se abría toda la cocina Y estaban sonando Los platos Y todo eso Y dije ya No Nunca más me quise Como exponer eso ¿Qué iba a decir Chibi? Es que se me olvidó Iba a decirlo justo Ah A mí Con qué hueá me pasa Así que me perseguí Grifido Con el payaso vecino Pero cuando chico No La hueá de la duchita Lo tapaba No sé si Es que aparecía por ahí El payaso Yo me iba a bañar Y tapaba a esa hueá Ponía como los potes De shampoo en el suelo A mí se ponía Una saciatina Te lo juro Me da un miedo Esa hueá En su momento A mí no Nunca me dio miedo Los payasos Nunca me dieron miedo La verdad ¿No era que me daba miedo Bañarme gente? Yo creo que eso era Yo creo que eso era Le decía la mamá No me quiero bañar Porque va a salir el payaso Oye Chibi ¿Tú tenías alguna historia? ¿Querés profundizar En algo de lo que nos estaban Contando antes? Con respecto a este caballero Que ya no A mucha gente le ha pasado De ver una persona Vestida de negro Una sombra negra Con un sombrero negro ¿Te ha pasado una pura vez? No Me ha pasado varias veces Pero Voy a hablar de que Mi tío es cristiano Ya Pero así Yo la primera persona Que conozco Digo Bueno Sí Porque lleva años Y a él lo llamaron Para un exorcismo A la vuelta de mi casa Ya Y lo acompañó Mi primo Y ese día A la chica Se le cambió la voz Y después cuando ya Como que oraron por ella Todo Se le traspasó Como al pololo Ah ya sí Cachai Fue como brígido Y la loca Así como que corría Y tenía una fuerza Pero tremenda Decía mi tío Así que No sé Exorcismo Sí También he visto Como en un hospital También una chica Que me estaba mirando Así mucho Y de la nada Empezó como a gritar Así Así brígido No me gusta hablar de eso Porque como que Después me pasa Ahora que me acordé Como en la situación Tengo un vecino Que también Es que sabés que Los departamentos Yo siempre he sentido O sea cuando llegamos Al principio Llevo 6 años Como eso Entregaron No no En serio Fuera huevos Antes era peladero Esa hueva Y bueno Al principio Todos contaban historias Todos Te lo juro Que cada departamento Tenía una historia De que le había pasado algo La otra hueva Que nos pasa así brígido Que juegan con las bolitas Al lado Pero no hay nadie al lado Eso me pasó En un departamento Hermano Esa hueva Es como Mi vecina de al lado Dice que cuando no estamos Nosotros la escucha Chucha perdón Como que son ustedes Si Y cuando ella no está Nosotros la escuchamos Y de repente estamos tomando Si se escucha la hueva Digo No no me lo voy Esta hueva No Esa hueva pasa Te ha abierto tu micrófono Te cagáis de la risa De gracias hueva Oye Brigio No sé si a usted También le ha pasado Esto de las bolitas Las canicas Que suena como Tin 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 A mi pasada Yo vivía como en un cuarto piso El edificio era de cuatro pisos nomás No tenía más piso Como que se abrió la puerta Corra la cortina No, yo la dejé abierta cuando fui al baño No, pero ahora como que algo se movió No, weón, ciérrala Escúchenme, de verdad, yo miré para allá Y te lo juro que me dio miedo y dije ¿Y tú, weón, hice así para que cerrara la cortina? Tendrá la luz de afuera, weón Gente, la puerta de acceso al estudio ¿Qué se ríe? ¿La Esteban, weón? Sí, Esteban, Julián, weón Esteban tiene un cordel, weón Pero viste, tranquillo, hice así para que cerrara la cortina Mi mente, sí Quiero la cortina, por favor, me da miedo a mirar para allá Oye, ¿me acompañan al baño? ¿Quiere que te limpiemos también? Sí, pero de verdad ¿Quiere que te quiere limpiar, dijo? ¿Quiere ir? No sé Bueno, mientras la chica Dani va al baño Lo que pasa es que tenemos una puerta de acceso aquí Pero prendan la luz de afuera Prendan todas las luces Oye, menos mal que no estaban en el otro En el otro set, porque ahí sí se cagan de miedo a ir al baño Contémosle que en el otro estudio Estábamos en una casona antigua Antigua, muy, muy, muy grande Y, nada, yo creo que a todos les daba mucho miedo ¿Ir al baño? Ir al baño, siempre iban Tuvimos que poner una silla dentro del baño Para que la gente fuera de a dos Porque de verdad, todos se cagan de miedo Yo fui, pero no fui al baño O sea, fui a donde lo hacían Ah, que fueron al baño de abajo, po Fui al baño, te digo Al principio en el de arriba daba mucho miedo Porque estaba todo oscuro No había nada tampoco arriba Uno subía y no había nada Y era todo oscuro, wey Y el baño más encima tenía como Un roto, un vidrio Entonces como que se veía para afuera, wey Entonces uno estaba sentado ahí ¿Te da miedo eso? Yo nunca me traté con esto Como que pasara una sombra o una weada o no sé Oye, ya, pues la wea es que mi vecino ¿Qué miedo, weón? Eh, llegó a su casa, hermano Y es de mi edad, po Tenía como 16, 17 teníamos en ese entonces Y, weón, llegó a su casa Y lo vio parado en la escalera Porque ese, eh ¿Qué? Un caballero Hermano, el caballero El caballero de la noche Sí, el mismo caballero famoso ¿Tiene algún nombre? Hermano, no Es que todo, es que hermano Yo he escuchado que dicen que es el diablo Y también es como un demonio, ¿cachai? Ya ¿Cachai? Esa wea Hermano, y tuvo aquí Fue para la casa de nosotros Y nos contó, po Y se tuvo que quedar con nosotros Hasta que ya eran los papás, weón Ay, qué miedo Así de brígido le dio miedo Y fue porque lo vio parado en la escalera, ¿cachai? Y la otra es que es alto, po, weón Es alto, sí Es alto Es como un tipo Slenderman De como dos metros y medio o tres Yo creo que la sombra que yo vi Por lo menos llegaba como al umbral Justo de la puerta Sí, yo creo que de ahí se inspiraron En hacer a Slenderman Como referencia a ese demonio ¿Cómo que no sale ese, po? ¿Cómo que no sale ese? Sí, también No cacho Usted explíqueme porque no veo películas de mí Entonces, de verdad No veo películas de ahí El Slenderman, que yo nunca lo he visto Pero sé que el Juan tenía los brazos largos Y era muy alto Sí Y como que parecían los bosques, weón En el Concur sale un loco así como Con un sombrero y gigante Pero así como muy flaco, muy flaco Y gigante, gigante Y así como que ¿Muestra un clip? Ya, sí, sí Mándalo, mándalo No sé, pero la veo como una foto ¿Qué cosa le iba a decir? Ah, que siento que toda la historia es por algo ¿Ya? ¿Cómo así? Que todo pasa por algo No, no, que estoy explicándome mal Espérame, ahora sí Que a lo que voy es que siempre Algo muy famoso es porque es verdad Los marcianos, hermanos, son muy famosos Siento que es porque es verdad Y como la wea, los zombies también, hermanos Siento que por algo es algo tan famoso ¿No es que alguien invente la wea Y se hace famoso? Porque es como que yo podría inventar algo No se hace lo mismo famoso de que Yo siento que es porque ha pasado, hermano ¿Cachai? Los marcianos son famosos Porque le ha pasado a mucha gente ¿Cachai? Ya que por ejemplo, no sé La mitología, como no sé Las hadas Las sirenas Los duendes Es porque hay, hermanos Siempre siento Yo tenía esa wea ¿Por qué es tan famoso esa wea? ¿Me entendí? Sí, es como los dragones Porque está en todos lados Mitología antigua, el libro Hay estatua y todo Y como que no existen Oye, estoy revisando el estudio Perdón, el Twitter Y hay harta gente que nos ha mandado fotos De qué está haciendo hasta ahora Mientras nos están viendo Así que ¿Cómo se iba a meter al hashtag ¿Qué sucede realmente? Mira, acabo de meterme Y aparece mucha gente Ya, pero ¿Podríamos mostrar cómo es el hashtag? ¿Se puede escribir ahí en la pantalla o algo? Porque yo también lo estoy viendo Muestra el Twitter Mira, si muestra el Twitter Va a salir ahí como la gente lo escribe Oye, espérame Tengo un problema ¿Cuál? Chucha Creo que yo no sé ocupar Twitter Entonces Tienes que abrir el Twitter Yo busqué hashtag ¿Qué sucede realmente? Ah, mira Y no me sale nada Voy a mostrarlo aquí en mi teléfono Mira Esteban, quizás el que está atrás tuyo Sabe cómo usarlo Mira, ese es ¿Qué es eso? Oye, Esteban ¿Qué es eso? No sé si se ve ahí Pero ustedes en el buscador Arriba le ponen gato Que ese es el hashtag Ya Gato ¿Qué sucede realmente? Todos juntos Sin espacio Ya, po Y aquí me sale Mira Mira Ay, pero hijo No te enajes, pesada Que me la sudan todos Aquí sale Todos me la sudan yo Frank Kid Dice ¿Qué sucede realmente? Y sale una foto de él A ver la vuelta Mike Pujito Mike Pujito Mike Pujito Mike Pujito Mike Pujito Mike Pujito ¿Cómo se llama? Sí Dame un momento Esteban, entonces Vamos Habilitemos el chat, entonces Habilitemos el chat ¡Habilitemos el chat! El chat quiere hablar El chat quiere hablar Al fin Total Totalmente O sea, finalmente la gente Es la que sigue Como interactuar con nosotros Y queremos escucharlo Queremos leerlo Queremos escuchar la voz del pueblo Sí, queremos escuchar la voz del pueblo Todos a Mike Pujito Y tenemos Esta vez, en este capítulo Tenemos otro oficiador ¡El más que me os gusta! Y hablando de cosas paranormales igual ¿Verdad? Sí, hablando de cosas paranormales igual De aliens ¿Por qué? Porque recibimos En qué sucede realmente A Sushi-Area51 ¡Miren qué delicia esto! Joder Así es Los mejores Sushis De Puente Alto Lo puedes encontrar en ArrobaSushi Y abajo Area51 Una exquisitez No quisieron acompañar el día El programa de hoy Nos mandaron estas Tremendas tablitas Para compartir Ya lo sabes Si tú eres de Puente Alto Puntualmente los chicos son de allá Me imagino que llegan a varios sectores Pero Para toda la gente de Puente Alto ArrobaSushi Guión bajo Area51 Qué rico el olor que salió Chiquillo Exquisito Gracias por acompañarnos hoy día En qué sucede realmente 20 con 29 Seguimos en vivo y en directo Gracias de verdad A toda la gente que está conectada Aprovecho de pasar el dato De que Suscribas al canal de MyWorld Y active la campanita Para que le aparezca la notificación Cuando estemos en vivo Nosotros O cualquiera que sea De la programación de MyWorld El día miércoles A las 7 No, perdón Miércoles, 20 horas Reyes del Drama Jueves, 19 horas Dirty Pop A las 9 de la noche Viene VHS Un programa de terror Que se estrenó ayer Los viernes a las 3 de la tarde Está en la casa en vivo Y todo Ay, como que quiere decir Ay, crees Y nosotros Estamos Seguimos hablando muy rápido Y nosotros El día viernes a las 7 de la tarde De las 7 hasta las 9 Los vamos a estar acompañando Todos los viernes en vivo y en directo Qué sucede realmente Con este increíble panel Hablando de diferentes tipos de temas Pero principalmente Escuchando su historia Y estando con ustedes A través del internet Que es lo importante Exacto Oye, para que activen Los chats Sí Hay que actualizarlo Hay que actualizarlo Tienen que actualizarlo Ahora recién Yo ya lo activé Ahora recién Gente, para toda la gente Que nos está viendo Comenten, comenten Porque ya está habilitado El chat Voy a probar el primer Así que ahí lo vamos a estar leyendo Obviamente La gente que ya estaba En la transmisión Tiene que recargar la página Eso Aprete F5 Actualice la página Si está en el teléfono Cierra y vuelva a abrir Y ahí les va a aparecer el chat Para que nos empiecen a escribir Los vamos a estar leyendo Porque no hace falta También tener ese lazo Con ustedes Porque hacemos este programa Para ustedes Yo lo extrañaba Sí Ah, ya están comiendo Recordar que estamos En las pantallas De My World En YouTube No, claro Ya ¿Alguien más tiene Alguna historia Pero normal? Yo Cuente Pero esta fue en mi estudio ¿Estás segura Que en el estudio Que estáis ahora? No Ah, ya En mi casa Pasa que llegó una chica De la nada Le hice las pestañas Y me empezó a hablar de esto Como de que Ella podía tener comunicación Con los muertos Y ya Ahí cerraba el tema Llegó al otro mes Y weón Me vaya a decir Que al finalizar Yo le dije Oye, ¿no tenés ni un mensaje Para mí? Y me dijo así Sin lesear ¿Por qué crees Que estoy acá? No Así, weón Y yo así Y me dijo Lo primero que necesito saber Es que si tú Me das permiso Para que esta persona Pueda comunicarse contigo Ya Y yo ¿Qué le dijiste tú? Y yo como que Ya voy No pesco weones Ya Ya, pues en serio Esta weón Ya, ya Sí, sí Perdón, perdón Ya, y la cosa Me dijo ya Este mensaje No es de tu hermana Porque mi hermana Falleció el año pasado Ser que es mi cumpleaños Ya No es de tu mejor amigo Y no es de tu abuela Porque son las personas Que han Y yo weón ¿Cómo vas a ver todo? Y me dijo Este mensaje Es de tu mamá Tu mamá está ahora Al lado mío Y me estaba diciendo Todo lo que me dijo Pues todo el mensaje ¿Cachai? Y yo quedé así Weón Yo quedé llorando Y cuando se va Me dice Ella Ella me dijo Que buscara tu Instagram Y todo para que me comunicara contigo Y te enviara este mensaje Ya Y pasan los días Y yo voy a atender A la doble oficial de Karol G Así como normal Y le da una parálisis del sueño Ahí A ella Se quedó dormida Y le empezó a pasar Una parálisis del sueño Y empieza como a subir Y a bajar Y le dije Amiga está ahí Es como que se te infla el pecho ¿No? Es que Perdón Estaba sentada en una silla No Yo la estaba en una camilla Haciéndole las pestañas Es que escucha Y me dice Bueno Una señora me estaba ofreciendo cosas Estaba al lado mío Y así Despertó Y yo le dije Ya amiga Tranquila ¿Qué te pasó? No Pero me dijo que yo estaba bien Y todo Ya pero tranquila Y me dijo que tú hacías Hay unas pestañas excelentes Y me ofreció cosas Y Me ofreció descuento 100% descuento No weón Espérate Aquí está la casquita No Y yo me hizo cable Me hizo como conexión Con lo que había pasado Con la niña Que me dijo la ¿Cómo se llama esta cuestión? La que te dijo las cosas La que me dijo las cosas De mi mamá La mejita La medium La medium Y le muestro una foto Y le digo Por si acaso era ella Y me dijo Weón era ella No Era mi mamá Que estaba ahí Así como que sabía todo Y al otro día Weón Yo no estaba en mi estudio Y llegó una clienta Mucho antes Como una hora antes Y la atendió Le ofreció agua A la clienta Le abrió la puerta Y yo le dije Amiga ¿Y quién te abrió? No sé Me dijo que era tu mamá Así Y yo me está ahí weón Y me dijo No Si me hizo pasar Me ofreció agua Todo Estoy aquí tomando agua Hablé con ella Y se fue Me dijo que tenía que salir Y weón Yo le digo Weón Mi mamá murió hace como 12 años Y de ahí Yo le dije Así como Ya Me voy a encomendar Así como que oré Y dije Mamá Te perdono por todo Así como que De verdad Lo hice de corazón Weón Y nunca más Y nunca más apareció Nunca más apareció Porque ella En el mensaje Que me tenía La medium Ella como que Estaba muy arrepentida Por todo lo que hizo Bueno Todo lo que pasamos ¿Cachai? Entonces como que No podía descansar En paz ¿Cachai? No podía descansar No podía descansar Imagínate el nivel de energía Que tuvo mi mamá Para manifestarse Con una persona Acá en la tierra Totalmente Bueno Amor de madre No todo el rato Es brígido porque La otra vez igual Escuché Weón También en programa de radio Y era de una pareja Era una pareja De como abuelitos Por decirlo así Ya La cosa Estamos corriendo Su chichidad Era una pareja De abuelitos Que La llamaban a la señora Una operadora Es chilena Del 007 Y Llamaban a la señora Y contestaba Un caballero Y el caballero Le decía así como Si sabe que Me interesa Pero voy a hablarlo bien Con mi mujer Para que Lo voy a mandar Igual a Esteban Si lo vi Si lo vi Y la cuestión es que Le dice Le voy a mandar el programa Estamos ofreciendo esto Esto Y el caballero le decía Si me interesa Y todo Dice mire Llámame como a las 5 o 6 de la tarde Que voy a estar con mi mujer Para ver si le decimos que si o no Y es como lo que recuerdo La corta Llámala de nuevo a la operadora Como a las 5 o 6 de la tarde Y le dice Hola mire Hablé con su esposo Me dijo que Que si le interesaba el plan Y todo Y de repente La señora le dice Oiga pero Con quien habló Y le dice el nombre No me acuerdo bien Le dice el nombre Y le dice Pero que él falleció Hace un mes Un ejemplo Le dice Pero yo hablé con él Pero yo Señora yo hablé con él Y está el audio Lo voy a buscar Para mandarlo Muy brígido Ya está brígido Oye Gente estamos compartiendo aquí El área 51 Estos suches que están exquisitos Están exquisitos chiquillos Están muy ricos Para toda la gente Que nos quiera compartir su audio Que quiera compartir su historia Ya lo saben Más 5 6 9 20 4 4 7 7 5 2 52 Ahí está el número De whatsapp Tenemos un audio A ver Aló Hola chiquillos Bueno Les quiero contar una historia Que Bueno Son cosas que le pasaron A mi familia A mis primos A mis tíos Que vivían en un pueblito Acá en la quinta región Ya Bueno Por un tiempo Vivieron allá Porque no duraron Tanto en la casa Resulta que Así de la nada Empezaron a pasar Cosas súper paranormales Puchas de que Cerraban las puertas Una vez Mi tío Estaba acostado Llegó de la pega No había nadie En la casa Y él igual Era súper O sea Súper miedoso A pesar de que Es súper así Choro y cosas Pero para las cosas Paranormales Muy miedoso Una vez llegó Se estiró en la cama Y estaba descansando Y de la nada Le tiraron los pies Y se cerró la puerta Y mi tío salió Corriendo De la casa Su prima Vivía un poquito Más allá Entonces Como que Desde ese día Nunca más volvió A estar solo En la casa No te creo Recuerdo que una vez Mis papás Bueno Fuimos a la casa Y mi papá Es súper como Que no cree en nada Paranormales Y me acuerdo Que en ese tiempo Una vez Ellos estaban carreteando Y igual Me quedaba en la casa A pesar de saber Todas esas historias Porque bueno La chica No me mandaba sola Ellos estaban carreteando Una vez Ahí Mientras nosotros Dormimos Y creo que Primero Estaban escuchando Sus cumbias Típicas Y de la nada Así Ellos estaban conversando Y se cambió La radio Y se puso tango Y súper fuerte Y mi papá Quedó así Pero mal Y mal ese día Después creo Que pasó un rato Y así Hicieron como si Mis tíos Estaban súper acostumbrados A eso Entonces Ellos Como que casi Que conversaban Con la persona Que estaba en la casa El espíritu De la persona Y la gente Estaban carreteando Esa misma noche Y se quebró Y se quebró Una copa Así de la nada Estaban ahí Conversando Y estaba la copa En el bar Que tenía mi tío Y Y Y se reventó De la nada Ahí mi papá Quedó Pero mal 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 Y la historia Como más Cuática De esa casa Es que Estaban mis dos primos Uno Tiene 27 Y el otro Tiene como 32 Estaban los dos En la casa Y bueno En ese tiempo Eran chicos Y Estaban en la pieza Y de la nada Se cierra la puerta Pero así Muy fuerte Mis primos Estaban así Pero mal Mal Muertos de miedo Porque los dos Son bien miedosos Y Se arrancaron Y se Fueron al baño Me acuerdo Corrieron Y se encerraron Y creo que empezó A sonar el techo Así muy 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 fuerte Como golpes Y Estaban Y de la nada Así afuera del baño Escuchan como que cae algo Como que se rompe el techo Y todo Y cae Y mis primos Salieron así Y no había nada Y quedaron muy mal Yo creo que De esa historia Es como la que marcó su vida Después Con el tiempo Mis tíos empezaron a averiguar Sobre la casa Y resulta que ahí vivió un abuelito Un abuelito Bueno Con su señora Que la señora hacía magia negra Entonces Ellos murieron después Y creo que el espíritu del caballero Estaba todavía en la casa Ya mis tíos supieron eso Y casi que conversaban con el viejito Cuando pasaban cosas Ya se les pasó Como el miedo Se acostumbraron Pero igual no duraron mucho Porque igual Era loco vivir en una casa así Obvio No Sí Ay que cuate Igual Eso igual Como que yo A veces tengo miedo Así como de cambiarme de casa Algo así Porque uno no sabe Quien pasó en esa casa Pueden estar muertos a alguien O podrían haber matado O podría haber pasado algo muy terrorífico ahí Igual el espíritu quedan ahí Los que mueren Todo queda ahí Como no sé Cuando viven muchos años ahí Se tienen que quedar ahí Como el espíritu Por eso dicen que cuando uno se cambia de casa Igual lo ideal es como llegar Y hacer un Una limpieza Una chitura Oye Si te dais cuenta Todas las películas de rol Empiezan con una mudanza Es que ahí es donde aparecen las cosas O alguien deja algo en esa casa O que ha impregnado una presencia también O finalmente Uno también puede llevarse cosas de otro lugar Los objetos y las cosas Esteban Oye Mandé el audio por si acaso Esteban mandamos un sushi para allá igual Sí Gracias Oye tengo el audio del chipi Dura cinco minutos No pero Esto no es un Podcast Muy largo Muy largo Sí Ya ok Voy Ya a ver Lo adelantáis De lo que hablo Es como lo habló Pues lo importó Suceso paranormal en Chile Operadora habla con una persona que había fallecido hace 14 meses Póngame la play ¿Aló? Sí Hola buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Nilda Bustos Y soy voluntaria de Fundación Nini Paz ¿Con qué tengo el gusto? Gonzalo Báñez Don Gonzalo ¿Cómo estás? Sí Estoy enfriada Don Gonzalo ¿Se nota? Cuénteme Don Gonzalo ¿Usted conoce Fundación Nini Patria? Bien Don Gonzalo nosotros lo queremos invitar a sumar parte de esta red de socio Le cuento como que analizamos la ayuda Esto puede ser a través de tarjetas para la vela Presto Almacenes tarif Jumbo Tarjeta bancaria Cuenta corriente o cuenta telefónica Don Gonzalo La ayuda que usted nos brinde es a partir del próximo mes ¿Podemos contar con su ayuda? ¿Déjeme conversar con la señora y...? ¿De qué no lo puedo llamar Don Gonzalo? Ya me lo está visitando, no sé, como a la que fue a las seis ¿Después de las seis? Sí Muy amable Don Gonzalo Muy bueno Hasta luego Hasta luego ¿Aló? Hola, buenas noches Buenas noches ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí Buenas noches, mi nombre es Mila Bustos, soy voluntaria de Fundación Nini Patria Ya No sé si Don Gonzalo habrá conversado con esta señora Don Gonzalo ya está fallecido No ¿Cómo está fallecido? Sí Mi esposo falleció ¿Cuándo? Catorce meses ya ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor será su hijo No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento ¿Verdad? De verdad ¿De con quién hablé? Estoy llamando al 857 ¿Usted? Sí ¿Ya? Sí ¿Y usted no estuvo en todo el día señora? En todo el día ¿Y no había nadie? Me muero Igual Yo hablé con él hoy día Ojalá que a mí me contente el teléfono Está muy viejito algún día Señora me está hablando en serio ¿Cuál es su nombre? Estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas Señora María Isabel yo hablé con Don Gonzalo ¿Ya? Me imagino que... Me está hablando en serio ¿Verdad? Y él me dice que la que tomaba la decisión en la casa era usted Exactamente Decidía si era socia de nuestra red Ya eso Pero ven Esa hueá y... Qué cuático hueón Increíble Yo vi ese video y hueón de verdad me choqueó muchísimo Porque le hice el nombre Hola me llamo Gonzalo Claro Y después Hola tú eres la esposa de Gonzalo Sí Sí No pero falleció hueón Y cuático igual Que le da la data como de que efectivamente era ella quien mandaba en la casa Quien le iba a encontrar a las 6 de la tarde ¿Cachai? Como que ni siquiera es como... Hola sí Estoy Gonzalo Chao Como que entrega más información Pero igual como que habla solamente Sí Ya Sí Como a las 6 Las que respondían eran cortas Claro Eran cortas Totalmente Bueno gente ya sabes Brígido ¿Cómo? Brígido Brígido Encima si te das cuenta la... ¿Cómo se llama? Dijo así como Ojalá es que me cuente este teléfono y dijiste un día Igual es brígido hueón Totalmente Ahora yo creo que hay experiencias que son como estas que tienen que ver con familiares Que son como para cerrar el ciclo como le pasó a la Ochin Como son este tipo de casos ya como más de miedo Y que tienen que ver con alma o demonios que se quieren apoderar de ciertas personas Yo creo que hay como dos cosas totalmente diferentes A mí me pasó también un poco con lo que tú estáis contando Mi mamá falleció también Ya Y también tuve... Yo me sentí... A mí me pasó que después de que falleció ella Me sentí muy seguro Como que anduviera como con un escudo protector No sé Meses ¿Cachai? Muchos meses Muchos meses Hasta que hice una constelación No sé si la gente de la casa lo sabrá lo que es una constelación Yo no sé tampoco Pero Tienes como... Haces como un... Un cierto... Una cierta sesión En donde puedes tener contacto con esa persona Y de cierta manera como que Puedes ordenar un poco las cosas Y si tiene que haber un mensaje a entregarte Te lo entregan Y así cada uno sigue su camino Porque el alma tiene que seguir evolucionando Y siguiendo su vida Y nada Fue bastante lindo Yo hice primero una constelación con mi mamá Primero Ya que fue muy bonito Porque la persona con la que yo estaba haciendo la sesión Era como que a través de esa persona mi mamá me estaba hablando Con las palabras precisas de mi mamá Si vos Uno conoce a la persona Si vos Cachai La forma en como lo decía El tono en como lo decía Y como ocupaban las palabras Era escuchar a mi mamá Después tuve una constelación Grupal Que tiene que ver con el karma Y tu cortas el lazo Karmático Negativo Que traes De tu papá O tu abuelo O tu ancestro Se identifica cuál es el punto karmático Y ahí tú haces como el corte Pero Todas las personas Participan en la sesión del otro O sea Si estamos por ejemplo Todos aquí en la mesa Y lo sepo Tú eres la protagonista en este momento Nosotros somos los personajes de tu vida En ese momento Yo soy tu papá Ella es tu mamá Él es tu hermano No sé Estoy inventando ¿Cachai? O personas que son importantes Ojalá igual Y en esa sesión Debo admitir Que ahí sí que Pasé y viví cosas muy fuertes Vi demonios Personas que se transformaron en demonios Porque habían personas Que a sus abuelos Por ejemplo Le habían tirado maldiciones Y el demonio Venía pasando De generación en generación Y le estaba afectando la vida A esa persona Y se ve reflejado Y Es cuático Porque es como que Tú estuvieras ahí como un poco ¿Cómo podría decírtelo? Como No sé Como hipnotizado Por así decirlo Siendo presente De lo que está pasando Pero estoy como un poco Hypnotizado Porque Si tenís frío Te da frío Si te da calor Te da calor Si querís reírte Te ponías reír Si te da pena Te ponías a llorar Como que empezáis a vivir Emociones que no podís controlar No sé si alguien Si alguien lo ha vivido también Cuéntenos también Lo puede mandar su audio Ahí al Más 569 20 244 7752 Así es Oye alguien quiere leer el chat Porque ahora sí la gente Nos está escribiendo A través del chat de YouTube Hay harta gente Que está participando Aquí dicen Muy buenas esas historias Me encanta Escuchar temas de terror Dicen Acá me está sonando el techo Pero es la madera Estoy tratando de estar tranquilo El nombre de las personas igual Dice Leinar Flores Estoy tratando de estar tranquila Porque soy miedosa Oye Tení que estar tranquila Tení que estar tranquila Tení que estar tranquila No más Siempre la voy a hacer tú A ustedes lo han penado Así en la casa de la nada No, yo nunca Es que por eso nunca he vivido nada Para la normal Así como tan brígido Nunca Oye hermano ¿Sabís qué? Yo les puedo decir Lo que a mí en serio Me da miedo ¿Qué? Es como la brujería Bueno Yo creo que es la guay Me da más Perdón Ojalá igual Lo venearon O lo pelearon Nadie entendió Oye Quieres tirar el cita al tiro No Y me dice Lo pelearon Y yo Era para que vos la siguiera Y pues Y quedó así Y la canción como el único que entendió Así es Oye 20 con 49 Ya nos están quedando 10 minutos de programa Recuerde que estamos en vivo Y vamos en vivo Todos los viernes De 7 a 9 de la noche ¿Qué sucede realmente Con este tremendo panel? Estamos entrando A todo lo que es el terror Porque se nos viene el Halloween La próxima semana Y La próxima semana Tenemos especial de Halloween ¿La próxima semana O este fin de semana? Pero si la próxima semana Es 31 Sí Como estúpido Pero este fin de 31 ¿O no? No Pero este es 25 26 26 27 Pero Halloween Es el lunes Halloween es el jueves Halloween es el 31 de octubre Ese es el día de Halloween Y el Halloween Sabes Un gusto haber estado En este capítulo Pero me tengo que ir El día Halloween es el próximo jueves 31 Y el primero de noviembre Es el día de todos los santos Todos los muertos Por así decirlo Oye si vamos al cementerio Y ahí nosotros vamos a tener especial ¿Quieren venir disfrazados? ¿Los tinca? Yo sí Yo les dije Adiós Ahí vendría con una máscara Ya lo saben Ya lo saben La próxima semana Vamos a tener especial de Halloween Ahí vamos a tenerle sorpresa Yo creo que podríamos analizar también De cierta manera Algunas películas de clásicos de terror Si es que les gusta a ustedes El conjuro Podemos poner algunas imágenes Para que nos den miedo Yo no veo ese tipo de cosas Si se quieren cagar de miedo Yo ese día les puedo mandar una foto mía despertando Ella Voy Aquí dice Camila Valencia ¿Irían a una casa abandonada en grupo? Voy Sí Vamos al cementerio Vamos al cementerio Podríamos ir ¿Vamos a ese tour? Vamos al Peral ¿Qué querías decir, Frank? Al Opendor Yo he ido al Opendor He ido caminando En el Peral El hospital psiquiátrico abandonado Que se quemó Y que se quemó Creo que con gente Y cuestionada dentro Yo iría Pero a mí cuando chico Hicimos una Era como un paseo de curso Por decirlo así No, era como de historia Ya Y fuimos a la vía Grimaldi Que queda aquí, po Queda justo al lado de mi comuna Y fui a la vía Grimaldi Y me empecé a sentir muy mal Bueno, no pude seguir Y todo el reto Oye, pero igual la vía Grimaldi Es como según yo Más que algo paranormal Así Para el centro de tortura Claro Por la energía más que nada ¿Qué es lo que es? No entendí ¿No sabéis lo que es la vía Grimaldi? Era un centro de tortura En la época de la En el 73 Sí, de la De la Ya Y ahí torturaban a toda la gente Que pensaba distinto A lo que en ese momento Físicamente ¿Dónde está en Santiago? Por Peñalolén Para arriba En Peñalolén En José Arrieta Me decís calle No cacho Pero Peñalolén 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 Límite con la reina Y una vía en donde Bueno, te muestran Hasta donde ponían A la gente Encerrada Vina embarazada Las tenían en una escama eléctrica Hermanos Mostraban unos cuartos Que eran como Eran unos cuartos hermanos De uno por uno Un metro por uno Que metían a diez personas Sí Concha de marido Mostraban unas líneas de tren Porque a la gente Como que Para que se aparecieran La amarraban Las líneas del tren Y las traían al mar Y por el peso De la línea del tren Se quedaban en el fondo Y hay una que salió Van como de ancla Claro Para que no salieran Y una de esas Como que salió a flote Y tiene un botón De una camisa Y tiene Está ahí en la vía Grimaldi Pero más que dar miedo Es una hueá de De historia De que brígido De una energía Super brígida Pero Yo siento que me sentí mal por eso Más que nada por la energía También una piscina Que cuando decían Como que iban a revisar Ese lado Metían ahí a la gente Igual Así como Y metían a la gente Ahí como para torturarla Y después los mismos Militares Hermanos Pasaban su tarde de familia En esa piscina Oye sigo leyendo El chat de YouTube Dice Michael Ignacio Veldarrama Mi tío No fue el Franco Ah ya Franco fue Chúfese por favor Dice Mi tío fue al cementerio De noche a huellar Después mi abuela Vio a un niñito Sentado a los pies De la cama de él Concha tu madre Me estoy hueando Cuando voy al cementerio Nunca me pasa eso De que Veo después Me voy a ir en carga Jamás 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 A mí nunca me han gustado Los cementerios Mi familia por parte de mi mamá En sus abuelos Fueron administradores De cementerios Mi mamá fue criada En un cementerio Su patio era en un cementerio Por así decirlo Pancho si hacemos Como una excursión O algo así ¿Y ahí sí? Sí Sí a paño Sí a paño Es que en verdad He tenido que ir Por cosas que tengo que grabar Más que porque Yo quisiera ir Como por ir Sí soy Sí Pero a paño Igual me gusta Vivir las experiencias No soy de los que Me queda con la idea De qué hubiera pasado Soy de los que Me gusta saber Qué pasó ¿Alguna vez Ando es doblado? Dicen Sí hablamos al principio Del programa Del doblevimiento Y de las parálisis Del sueño Sí se escucha todo En el micrófono No chiquillos Perdón Es que yo la cagaba En el baño ¿Qué pasó? Concha tu madre Estaba meando ¿Ya? Y encontré una Pestaña ¿Una pestaña? No una Unas Unas pestañas Ay Ay ¿Qué? Muestra Ay Ayúdala Chiquillo Muestralo a la cámara Muestralo a la cámara No sé quién serán No están penando No huevón Hacele su Tapa de su zoom Ella Qué linda tu uña Miren 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 ¿De quiénes son? No quiero saber Rosa pastel Mira La rosa No Ayer estuvo Morgan Lamort No sabemos Estuvieron Las galsas También No sabemos Bueno Acá hay Unas pestañas Aquí En el chat Para que no les pase Vayan a Vivo En el chat Exacto En el chat Estaba tirando Robloxian Aló A ver Daniela Aló Aló Porque les van a avisar Cada vez que estemos En vivo Y además Si es que no alcanzan A ver todo este capítulo Va a quedar Arriba Para que después Lo vayan a ver Así es Mañana se publica Mañana se publica El capítulo Y ahí va a estar arriba Para que toda la gente Lo pueda ver Están diciendo Que te van a dar Hasta audio ¿Cómo? Ya ¿Tenemos audio Esteban? Esteban está atorado Con el sushi De aria 50 ¿Está ocupado ahí? ¿Seguro ustedes no? No No tengo No tengo audios No hay audios Entonces ¿Cómo nos dicen Que lleva audio Por acá? No tengo Ya Esteban o el maipujito Que está haciendo efectuna O otra persona Yo lo único Que puedo decirles Es que no he podido Enfocarlos En todo el programa Porque han estado Comiendo Sushi Del área 51 Todo el programa Todo el rato Ya Ya lo saben gente Estamos en vivo Entonces todos los viernes De 7 a 9 de la noche ¿Qué sucede realmente Con este increíble panel? Vamos a traer Más invitados Vamos a tener Mucha música Ustedes igual Pueden comentarnos Si usted está viendo Este capítulo On Demand Ya está publicado Ahí en YouTube Comente ¿Qué parte le gustó Del programa? Y ¿Qué invitados Quiere que te llegamos? Nosotros estamos leyendo Ahí atento Todas las redes sociales También nos pueden seguir En nuestro Instagram Que es ¿Qué sucede realmente? Así es En Instagram ¿Qué sucede realmente? Nos pueden seguir ahí Y Durante la semana Vamos a estar haciendo Cajitas de preguntas Para que puedan participar Y eso también Lo vamos a estar comentando Aquí en el programa Si nos están viendo ¿Qué pasó? Le cayó Si nos están viendo On Demand También Ságanle una foto Ahí a la pantalla Súbanlo Etiquétenlo Y nosotros Lo vamos a estar reposteando Gracias a toda la gente Que estuvo conectada El día de hoy De verdad que estuvo Increíble el programa Estuvimos contando Hortas historias paranormales Los amo De a poco nos vamos a ir adaptando Porque yo sé que Mucha gente es nueva A este tipo de formato Pero el programa Lo hacemos juntos Con ustedes en la casa Así que Exacto tía Nos pueden mandar audio Nos pueden mandar fotos Y videos también A través del hashtag Que sucede realmente En Twitter Y eso Bueno ¿Están ocupados con la No digo Dígame Para todos los que no alcanzaron A ver el programa completo Lo vamos a subir como capítulo En YouTube Para que igual lo puedan revivir Y ahí comentarnos Todo lo que les pareció mejor Lo que deberíamos hablar más El invitado que quieran Todo eso Así que eso Eso Ochin Para terminar Una palabra O sea Palabras para Despedirte Para despedirme Gracias Aria 51 Mayfujito Porque nos alimentaron Hoy día Regia Así que Énfasis Y la gente Que quiera No sé Que tengamos un invitado especial Que nos diga En los comentarios Del video Ahí Vamos a hacer lo posible Eso Franco No, yo saludar a toda la gente Que estuvo conectada Hoy día Espero que hayan disfrutado Este programa Y nos vemos Yo al menos Los voy a ver en dos semanas más Así que Me guste mucho el próximo capítulo Porque sé que va a estar buenísimo Cuenta ¿Por qué no voy a estar? No voy a estar Porque me voy a la mierda Te creo Me voy de viaje Una semanita Así que Voy a estar ahí Un poco desconectado Desconectado A esta realidad de mierda Que me tiene chato Se va a ir a curar Hace cuánto rato No te tomas de vacaciones Hace mucho Yo creo que los días No, igual Dos semanas Una semana ¿Cuánto? Es que voy a estar En un capítulo no voy a estar El próximo sí Para alcanzar a llegar Para el próximo Di que un capítulo no voy a estar En un capítulo no voy a estar Y al próximo sí voy a estar Exacto Aunque no me extrañen Lo aviso igual Sí Es que mi mamá está viendo Igual manda ¿Cómo se llama? De allá de donde vayas Le voy a estar mandando Todo, todo, todo Los cagüines Eso De primera línea Voy a andar dando Quiero videos en la discoteca Quiero videos comprando pan ¡Venga! Voy a estar grabando todo Pero eso Besitos a toda la gente Que siempre se conecta Y hay agradecer también A la Rosa Pastel Que miren las uñas Que me he dejado Y a la Dan Igual se las hace Así que Increíble Muchas gracias Yo tampoco Bueno, Rosa Pastel Espero que pronto nos llamen Ya, ahí hablamos Ok Eh, chica Dani Eh, nada Quiero decirle a la gente Que muchas gracias Por estar aquí De verdad Acompañándonos Nosotros nos hace Muy, muy felices Que ustedes estén comentando Mandando su audio De verdad Nos gusta mucho Compartir con ustedes Toda esta temática Que nosotros Cada día vamos a tener Un tema nuevo Así que todos los días Tienen que conectarse De 7 a 9 Por aquí en vivo Así es, Chipi Eh, nada Muchas gracias A toda la gente Que estuvo comentando Que estuvo conectada Mi familia Igual Todos los que estuvieron Mandando su audio Agradecido Todos los que mandan audio Igual se agradece más Porque otro nivel de confianza Ya no es solo escribirlo Y todo eso Así que gracias A todos los que mandaron audio Al whatsapp Y nada Por eso Comenten lo que les parece Que necesitan que hablemos mal O lo que hablen Que quieren artista Y todo eso Y como hashtag Daniela comete un sushicito Por ahí no vas conmigo Muchas gracias por esta sintonía Nos estamos viendo La próxima semana El próximo viernes Suscríbanse Mándanos su audio Mándanos su foto Porque vamos a estar conectando La próxima semana Mi nombre Morín Ella ¿Te cacháis? No, un gusto Ella 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 Gracias a toda la gente Gracias a Esteban Por estar detrás de los controles Nos vemos la próxima semana Grande Grande Esteban Grande Colo Colo Colo